Bueno, pues adelante con el video de jóvenes mensajeros, por favor, Emalilia. No fueron cosas, fueron acciones que me pasaron, que me hicieron entender, porque yo por mí, yo todavía estuviera en asobas. ¿Consumiste sustancias? Empecé a consumir los 25 años, consumí por primera vez marihuana y después la siguiente droga de impacto fue cristal. ¿Por qué llegaste al cristal también en la fiesta, en el cotorreo, te invitaron? Sí, llegué al cristal, lo tomé como algo padre, algo que se me va a pasar, se me va a pasar, pero sí, sin duda, sin duda alguna, estuve en tratamiento, ahí me hicieron ver que era una enfermedad. Tiempo atrás, hoy, digo, qué miedo, o sea, dónde estaba yo, qué pasó conmigo, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no, no pensé antes de ver todo eso, de ver cómo mataban a alguien, de ver cómo llegaban los policías, de ver, de verme tan solo yo, cómo estaba, cómo día con día me iba, yo estoy yendo yo solo, yo solo estaba super acabado, estaba muerto en vida, decía mi mamá. Si te pregunto por qué empezaste a usar drogas, ¿tú lo sabrías? ¿Había una búsqueda de algo, una necesidad de algo que estabas llenando? Quizás era, era como el, en vez de hogarme, dejaba de sentir como ese vacío, yo, yo sentía que solamente las personas que, que consumen, sentía que eran las únicas que me entendían, a lo que era yo, a lo que realmente era yo, o sea, lo de, lo de bajo, bajo, bajo mi sexualidad. ¿Eres homosexual? Si. ¿Es distinta? ¿Hay más vulnerabilidad? ¿Lo has pensado? ¿Te ponías en un riesgo más grande siendo homosexual, estando en un ambiente de violencia y de consumo? Conforme me ha pasado el tiempo, la verdad me he dado cuenta que realmente no es la sexualidad, sino es la persona que eres. ¿Vale? No, uno no vale lo que tiene, uno vale lo que es. ¿Viste a sufrir a tu familia cuando tú estabas ahí? Sí. ¿Y sales porque ya estás listo? ¿O cómo es? Porque me quiero mucho y porque amo a mi familia, por eso. ¿Por qué? Porque de las dudas no, no, no queda nada bueno. Lo único que queda es, o te quedas en la cárcel o te quedas en el patio. Bueno, me gustaría compartir en un par de rimas algunos de los puntos clave que... de los que hemos estado hablando en tu experiencia. ¿Te gustaría oír un rap sobre esto? Sí. Vale, escucha. Yo, la adicción es una enfermedad tan fea que golpea la salud del adicto y la de los que le rodean. Pero en un mundo ideal nadie debería volverse vulnerable por su identidad sexual. Te pueden rechazar familiares y amigos, pero no tiene importancia si te aceptas a ti mismo. Tú ya lograste vencer a tu pasado. Ahora atento a tu presente que el futuro está esperando. ¿Qué te parece? Está muy bien. Gracias. Bien, pues vamos, si les parece, arrancando. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación. Gracias a Alcipina por organizar estas actividades que son no solamente pertinentes, sino una gran oportunidad para continuar la reflexión. Bueno, vamos a contar en esta mesa, en la número tres, en torno a las detenciones de adolescentes y el enfoque de derechos humanos, con la participación de Javier Carrasco Solís. Muchísimas gracias, estimado Javier, por estar acá. Bueno, conocido defensor de derechos humanos y pues también con bastante trayectoria respecto a estas temáticas en específico. También Josefina Pontigo Granados, de la Secretaría de Seguridad, si no le he cambiado ya el título. Muchísimas gracias. Y Laurencio Barrasa Limón, de la red Tira Paro. Muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría solamente colocar algunos elementos antes de invitarles a nuestras personas panelistas a que nos compartan unas reflexiones en torno a unos 20 minutos y agradeceré también el que puedan ponerse su reloj ahí para mirar el tiempo. Bueno, valdría la pena como destacar que incluso con este video que acabamos de escuchar, parte de lo que enfrentamos generalmente cuando hablamos de personas adolescentes, personas jóvenes y su vínculo con la policía es claramente el estigma, la discriminación. También es importante tener presente y mucha evidencia sobre ello. La propia encuesta nacional sobre discriminación del CONAPRED ha documentado cómo las personas adultas suelen tener visiones de irresponsabilidad, peligro o riesgo cuando están hablando o pensando en personas jóvenes, particularmente aquellas que están en una condición de mayor exclusión social o que tienen alguna diferencia, digamos, en este caso, como vimos en el video, una expresión de la diversidad sexual. Sin embargo, quisiera colocar el énfasis en el binomio personas, adolescentes, jóvenes y policías. Ese binomio en general, en este contexto de país, de cultura que tenemos, siempre tendrá malos resultados porque la policía no está formada, no son propiamente los que deben interactuar con las personas jóvenes y este choque va a representar muchas violaciones a derechos humanos, afectaciones a la dignidad, también, por supuesto, pues un cuestionamiento al rol que tienen las policías en nuestro país en todo orden y, máximo, y quiero poner acento acá en lo que está sucediendo en el país con la generalizada militarización de la seguridad ciudadana a nivel de municipios, estados y, por supuesto, lo que vemos en la federación. Nota al pie porque esto está totalmente vinculado con las obligaciones que tiene el Estado mexicano, entre unas muy particulares, tiene que ver con el registro de detenciones. Seguramente Javier tendrá en algún momento comentarnos un poco lo que sucedió como caso paradigmático. Recordarán ustedes el caso de Marco Antonio, un adolescente detenido por la policía de manera arbitraria, estuvo desaparecido cinco días y todo lo que se gestó en torno a eso y nos vuelve a mostrar precisamente en derechos humanos las obligaciones que tiene el Estado, particularmente las policías, su relación con las personas jóvenes, los estigmas, la discriminación y la urgente necesidad de articulación entre el Estado, las organizaciones y los propios jóvenes. Y cierro con esto para dar paso a nuestros colegas invitados. ¿Hasta dónde las personas adolescentes y jóvenes están siendo reconocidos como personas con equivalencia humana frente a los otros? Me refiero, en este caso, la policía, las autoridades, porque precisamente buena parte de lo que sucede en violaciones a derechos humanos es que no se les considera como personas, particularmente personas dignas de derechos y esto es algo que tenemos que hablar, trabajar y, sobre todo, lograr que se cambie. Nuevamente, muchísimas gracias, Javier, Laurencio, Josefina. En el programa está el orden de iniciar con Javier. ¿Te parece, Javier, 20 minutos para escuchar tus aproximaciones, reflexiones sobre este tema? Y bueno, agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros. Adelante, Javier, por favor. Muchísimas gracias, Juan Martín, por esta introducción. Muchísimas gracias por estar aquí. También agradezco a CIPINA Federal por la invitación y por abordar este tema tan importante que es la detención de personas adolescentes con enfoque de derechos humanos. En estos 20 minutos vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando con la información sobre las detenciones. La información que voy a presentar son de algunos datos del 2019. Este año estamos todavía analizando lo que pasó en el año de la pandemia, del 2020. Pero voy a empezar con esto, ¿no? La criminalización por ser adolescente. Y esto es lo que en este video pues estamos viendo, ¿no? La criminalización por varios aspectos, ya sea por tener tatuajes, por la forma en cómo hablas, por la forma en cómo te vistes, con quien te juntas, por orientación sexual. Y hay un N de factores donde todavía criminalizamos a la persona adolescente simplemente por ser adolescente. Les vamos a hablar aquí sobre estos datos que tenemos del 2019 donde hemos analizado y le hemos agregado a esta información. Estamos analizando la parte de tortura. ¿Qué está pasando con las personas adolescentes en la tortura? Sabemos que en el sistema de adultos la tortura se utiliza de manera generalizada. Y si tenemos a la misma policía que detiene a personas adultas, que son las que están torturando, es la misma policía que está deteniendo a personas adolescentes, pues no nos sorprende de que este fenómeno también existe en la justicia para adolescentes. Estos son los momentos críticos entre... Yo le llamo la custodia de la persona detenida, o la cadena de custodia, podríamos decirle, de la persona detenida, la persona adolescente, desde la detención hasta el control de detención. Desde la detención, y aquí no le voy a decir detención policial porque ahorita les voy a mostrar datos de que también el ejército está deteniendo personas adolescentes. Y aquí se diferencia si es falta administrativa, si no es, si es el grupo etario, la flagrancia, los derechos humanos, y los registros de los que Juan Martín habló anteriormente. Esta importancia de registrar, o esta ley nacional de registro de detenciones, pero no solamente subir la información a estas plataformas, sino también si la detención fue ilegal, o si el caso, el Ministerio Público lo concluyó, que no se nos olvide a eliminar ese registro. ¿Por qué? Porque ya hay casos, y de hecho hace un par de semanas, en un grupo unas personas, no sé si eran defensoras, tenían un problema donde las personas adolescentes las detuvieron, las dieron de alta en Plataforma México, cuando cumplieron la mayoría de edad, estas personas adolescentes se querían enlistar en el ejército, pero pues salían que estaban en el registro de Plataforma México, y eso les evitaba continuar con esto que ellos querían hacer. Entonces se nos está olvidando también, no solamente subir el registro, sino cuando ya el proceso concluye eliminarlo. Y es importante este registro por el, bueno, hay múltiples casos, pero uno de los casos de los cuales hemos estado aquí trabajando por ya un par de años, es este caso de este joven que fue detenido en la Ciudad de México, donde por cinco días fue desaparecido, básicamente, por la policía capitalina. Y el caso ahorita, pues bueno, está todo el proceso de lo que ocurrió después, pero son los, la secuela que tiene este proceso años después para este joven y su familia, que hasta el día de hoy no se logra como tener la normalidad por las secuelas que ocurren, las torturas, los intentos de desaparición o desaparición de las personas adolescentes. La detención es clave. En todo momento los derechos humanos son donde son más frágiles en esta parte de la detención, y es donde hay que poner mucho énfasis, mucha atención. Después viene la puesta a disposición estas 36 horas o las 48 dependiendo lo que esté ocurriendo, pero las 36 horas para que el Ministerio Público decida qué va a hacer. Pero aquí también están todas estas series de derechos humanos, solamente puede estar retenido por cierto grupo etario, por cierto tipo de delito, toda la parte de la detención, el acceso a la defensa, el lenguaje que se utiliza, y posteriormente viene el control de detención. Y yo siempre he insistido que el control de detención está mal ubicado, porque un juez o una jueza va a analizar esa detención de una persona posiblemente 30 horas después, 36 horas después, y si esa detención fue ilegal, pues entonces ya estuvo en la ilegalidad esas 36 horas. El control de detención, yo a mi consideración, la policía lo detiene y lo debe de llevar ante un juez, no ante un Ministerio Público, aunque en nuestra Constitución ese es el andamiaje y eso hemos estado también tratando de corregir en el sistema de adultos, obviamente necesitar una reforma constitucional, pero este control de detención, si verdaderamente estamos hablando de un control, de una garantía del derecho humano, de la libertad y la integridad física, entonces debemos de poner ese control de detención donde debe de estar. Estas solicitudes de información que nosotros realizamos ahora me van a enfocar solamente en seguridad pública y fiscalía. Sin embargo, ¿ven? Toda la parte roja son las instituciones que no nos proporcionaron información y las partes donde viene un RR son donde estamos peleando el recurso de revisión para que nos proporcione información. La fiscalía fue la más opaca de todas. Sí, las fiscalías de los estados es las que no proporciona información y obviamente la federación, pues, si vemos aquí en la federación todo está en recurso de revisión o no nos proporciona información. Hay algunos estados que sí proporcionan más información que otros, pero si vemos en las fiscalías y derechos humanos, bueno, las comisiones de derechos humanos no dan información, pero nos vamos a enfocar en seguridad pública. Primero. Esto es la información del 2019. En seguridad pública, todas estas secretarias de seguridad pública, la Marina, el Ejército, tenemos de las instituciones que nos proporcionan información más de 22 mil personas adolescentes detenidas en este año. Ahorita estamos analizando cómo, qué impacto tuvo el 2020 en este mismo punto. Pero aquí este tenemos, en estas detenciones, aquí lo tenemos por grupo etario, perdón, por sexo, hombres, mujeres, por grupo etario y tenemos un registro de alguna persona que tiene menos de 12 años cumplidos que fue detenido. Después aquí tenemos si los delitos, si las detenciones fueron por delito en flagrancia o una falta administrativa. y la parte verde son hechos constitutivos probablemente delictuosos. La parte naranja son personas adolescentes detenidas por faltas administrativas. Entonces, para el análisis de derechos humanos, si la persona estuvo incomunicada, si no estuvo incomunicada, si fue golpeada, si no fue golpeada, solamente la información que se puede analizar ahora son la información que tienen las fiscalías, que tienen tribunales y las encuestas que se le hacen a las personas adolescentes en los centros de internamiento o los que enfrentan procesos penales. Pero no se tiene información de qué pasó con todas las personas adolescentes detenidas administrativamente. Y ahí es donde vienen una serie de violaciones a los derechos humanos, donde los detienen por tener un tatuaje, por estar vestido de cierta manera, por estar con otro grupo de personas adolescentes. Y desde ahí se le está criminalizando y desde ahí viene el antagonismo de las instituciones en contra de las personas adolescentes, aunque no logran entrar al sistema de justicia penal. Entonces, ese número de detenciones por faltas administrativas es importante analizar. Y vemos aquí, pues tenemos la Marina está deteniendo, pero la Marina y el Ejército no desglosaron su información si es por un delito o por un hecho delictivo o por falta administrativa. Y eso es preocupante porque sí están deteniendo personas adolescentes, pero sería importante que se realice una mesa con la Marina y el Ejército para ver qué es lo que está pasando ahí. Estos son por los tipos de delitos de todas las personas, estas 22 mil personas detenidas. Bueno, ahora estamos hablando hablando aquí solamente de las 7 mil 793 detenciones por un hecho delictivo y vemos hombre y mujer, la mayoría son robos, el otro es narcomenudeo. Entonces, ahora vamos a abordar y estas son las faltas administrativas, ¿no? Entonces, desde alterar el orden público, son las 14 mil faltas administrativas, la riña, los otros tipos, inhalar alguna sustancia tóxica, estas son las cuestiones de faltas administrativas. Estas son las autoridades a quien las secretarías de seguridad pública, la Marina y el Ejército entregaron a la persona adolescente. Otra vez aquí vemos que al Ministerio Público se lo entregaron al federal o al estatal o al juez cívico, son las faltas administrativas, a la familia en algunos casos, pero también nos llama la atención que la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía del Estado Michoacán y San Luis Potosí, hay un gran número de personas adolescentes y guerreros que no nos clarificaron a qué autoridad o si lo entregaron a la familia o hacia a quién entregaron a la persona adolescente y esto es preocupante porque aquí puede haber también intentos de desaparición. Este otro, este otro nos, bueno, ahora ya vamos a pasar a las fiscalías, las personas adolescentes que fueron entregadas a las fiscalías. Si vemos aquí, no todos los estados nos proporcionan, las fiscalías de los estados no nos proporcionan información, solo tenemos información de 10 fiscalías de Guanajuato, Puebla de Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Colima, Michoacán y Quintana Roo, que nos entregaron información y en esto tenemos las detenciones en flagrancia y las investigaciones con persona en libertad. Vemos aquí todos los números de detenciones en flagrancia, son la mayoría de personas adolescentes en libertad, este otro lo tenemos por grupo etario del grupo número uno de personas que recibió la fiscalía con una persona adolescente detenida en flagrancia, el grupo etario uno, son esas personas entre los 12 y menos de los 14 años de edad, el grupo etario número dos y el grupo etario número tres, sí, también hay personas mayores de edad y hay algunos números de personas adolescentes donde se inició una investigación, si tenemos el lado derecho, son las investigaciones iniciadas y en el lado izquierdo las detenciones en flagrancias, pero registramos que hay unos números a veces, se les olvida y ponen a disposición a personas menores de edad, son pocos, pero sí los hay, o sea menores de 12 años de edad. En este otro vemos las detenciones por sexo, las investigaciones que iniciaron y las detenciones en fin, este narcomenudeo es el muchísimo, el delito más, de mayor incidencia, robo el segundo, lesiones, daño a propiedad y ya vienen todos los otros de esta manera. el Ministerio Público toma las investigaciones y después determina si los va a mandar, si va a solicitar el ejercicio de la acción penal. Vemos aquí Aguascalientes, este es de la acción penal, obviamente la mayoría concluye en el Ministerio Público. Ahí solamente hay que recomendarle al Ministerio Público que si concluye las investigaciones de personas adolescentes no se les no se les le pide dar de baja de acuerdo a las redes por por los ejercicios de la acción penal en este momento si la detención fue legal o ilegal. En esta otra gráfica lo vemos por las imputaciones y este punto de la tortura en adolescentes, las cifras que les voy a dar son de la encuesta de personas privadas de la libertad, personas adolescentes del 2017. Es una encuesta que ya está vieja, pero este año estamos... ...información. En este momento... ...adolescentes que recibieron presión para dar información, aquí vemos un 45% lo reportan, un 69% de las personas... ...manifestaron que fueron, que sufrieron violencia psicológica durante la... ...durante la... ...detención. ... 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 subjetivos y no por el hecho que se esté posiblemente cometiendo. El gran reto de la integridad física y psicológica, como vemos, sí hay tortura con las personas adolescentes. ¿Y qué estamos haciendo en tribunales? Tenemos una guía que se llama... ...adolescentes no están comunicadas y eliminar una vez que se registra la detención, posteriormente si la detención es ilegal o si se dicta el Ministerio... ...público... ...con un público al tribunal. Este... ...ya dictó... ...eliminar... ...trol, jueces de enjuiciamiento, jueces de ejecución que no se nos olvide... ...eliminar la carga de andar por un lado y por otro para que se eliminen estos registros, porque posteriormente no pueden obtener empleos porque el registro ahí sigue. Estamos analizando en el 2020-2021 qué pasó con COVID, qué pasó con audiencias virtuales. De hecho, al día de hoy, a esta misma hora, el hijo... ...PPE y otras organizaciones de Centro y Sudamérica, tenemos un foro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...sobre qué tanto se garantiza el acceso a la justicia con las audiencias virtuales. ...nos preocupa que la audiencia inicial, donde se genera habitual, es palpable como si estuviera... ...COVID en las detenciones. ...sabemos que aumentó en un 20%. ...el internamiento preventivo en adolescentes, por ahí tengo también datos, no lo podemos probar hasta ahorita... ...hasta que tenga los datos bien, también está aumentando y aumentó. Entonces, con esto, vamos a dejar aquí para poder entrar a un diálogo, en una conversación con el resto del panel y con ustedes. Muchísimas gracias y espero no haberme excedido del tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Excelente, digamos, los aportes, los datos. Creo que precisamente el gran desafío y como cierras con los retos, cuando hablamos de derechos humanos... ...tiene que ver, por supuesto, con obligaciones del Estado. Y bueno, gracias por esta gran tarea de, pues vamos a llamarlo de Contraloría Ciudadana... ...que identifica a través de evidencia de dato público de los marcos normativos, donde tenemos que poner el acento. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra otra participante. Muchísimas gracias, Josefina. Pues agradecería también, como lo hizo Javier, cuidar un poquito el tiempo para que tengamos más posibilidad del intercambio. Así es que, bienvenida, Josefina Pontigo Granados. Perdón, sí, ¿verdad, Granados? No sé si te cambié ya el nombre. Granados, sí, está bien, Granados. Gracias, por favor, te escuchamos. Gracias, buenos días a todas. Juan Martín Pérez, Javier Carrasco y a Laurencio Barraza, que son nuestros compañeros aquí en esta mesa. Me permite mirarles también un afectuoso saludo de parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Rosicela Rodríguez Velázquez. Quisiera destacar que en esta tarea sabemos que al Estado mexicano le toca salvaguardar la integridad física y psicológica de todos los ciudadanos y particularmente de las niñas, niños y adolescentes. Bajo este principio es que se encuentra, nos encontramos en esta situación de presentar el protocolo único de actuación para la detención de personas adolescentes en conflicto con la ley. Surge también de un antecedente que ya hay, un trabajo que se había realizado acerca de un protocolo de detención en el 2018, el cual ya no es vigente por los cambios a la legislación, pero que de cualquier manera estamos mencionando. Hay también el antecedente de que en algunos estados de la República hay el uso de protocolos para la detención de adolescentes. Sin embargo, pues no es algo generalizado. Entonces, esta iniciativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha iniciado para el establecimiento, el desarrollo y el establecimiento de este protocolo. Bueno, sin más preámbulo, pasemos a la presentación. Un minutito porque vamos a ver que se pueda hacer la presentación. Claro, claro, José Pina. Gracias. Gracias. Sí, en lo que se pone en la presentación va a ser muy importante recordarles que este, estas conversaciones, estas mesas organizadas por el CIPINA están quedando grabadas y están disponibles en el, en las redes sociales de el CIPINA y animaría también a que esto lo puedan compartir con otras personas que seguramente les va a ser de mucho interés. Tenemos ahora conectadas cerca de 339 personas, así es que creo que además del claro interés, valdría la pena compartirlo aún más. Sí, José Pina, en cuanto tú nos digas, este, continuamos. Entiendo que desde el equipo tienen que poner la presentación, ¿verdad? Vale, estamos un poco esperando. Y una pregunta, Javier, esta información que tú presentaste, ¿está ya disponible en el sitio web del instituto o cómo se puede acceder para las personas que nos están preguntando sobre esta información? Esta información, este, puedo crear el, el PDF y se lo paso a CIPINA para que la pueda tener disponible para todas y todos. ¿No lo tienen, Mario? Excelente, sí, creo que esto ayudaría muchísimo porque, bueno, además del gran trabajo que han realizado, creo que la presentación resume bastante bien los desafíos y visualmente, además, como lo presentaron, también ayuda con mucha precisión a enfocarnos en los temas centrales. Entonces, sería, sería fantástico. Muy bien, ahí le pediríamos apoyo a CIPINA Federal para que nos apoye con las fiscalías que no nos dan información. Bueno, sí, hay que, hay que insistir en el CIPINA, pero creo que la mitad del país pasamos este mal. Este, si nos, ya, Josefina, nos dicen, estamos haciendo tiempo acá. No te escuchamos, Josefina, ¿está cerrado tu micrófono? Eh, no sé si no, no te escuchamos, Josefina, tu micrófono. Ahí está mi micrófono, ahí estoy. Ya te escuchamos, sí. Ok, muy bien. Pues, les decía que tenemos un problema técnico, así es que la presentación, pues, eh, me alcanzan con la presentación, si es el caso, y si no, yo aquí me voy. Sí, por favor, Josefina, de todas formas, estamos comentando con Javier de que a través de Francisco seguramente buscaríamos que se distribuyan estas presentaciones. Entonces, animaría a nuestros colegas que nos acompañan a concentrarnos en las palabras de Josefina y tendremos adelantito las presentaciones. Por favor, Josefina, gracias. Muy bien, pues, el objetivo del protocolo general es promover la seguridad, el respeto del bienestar y salvaguardar a las personas adolescentes ante la detención. Para eso sería lo primero. Homologar el procedimiento de actuación también es uno de los objetivos centrales al momento de la detención de los adolescentes, quienes presuntamente pueden estar en una circunstancia donde haya una conducta tipificada como delito. Eso serían los dos. Esto con estricto apego a los derechos humanos y al interés superior de la niñez. Ese sería lo central. Los objetivos específicos de este protocolo sería definir los pasos de actuación policial al momento de la detención. Otro es definir la responsabilidad de las instituciones policiales durante todo este proceso. Asegurar el respeto de los derechos humanos en todo momento sería otro de los objetivos. desde el momento en que toman contacto hasta el momento en que son presentados, en este caso sí, ante el Ministerio Público y recibir en todo este lapso el trato digno y de protección que debían recibir. Otro de los objetivos es garantizar los derechos de la infancia, tener una mínima intervención y tomar las decisiones que puedan llevar al no uso de la fuerza. Otro de los puntos importantes, otro objetivo y el último sería simplificar el registro de la información del proceso de detención. Los principios rectores, como todo instrumento que esté dirigido a niñas, niños y adolescentes, en este caso adolescentes, es que su aplicación sea favorable en todo término, que se respete la autonomía individual, el derecho de prioridad que tienen niñas y niños y adolescentes, la cuestión interculturalidad, interseccionalidad, interseccionalidad, el interés superior de la niñez como principio básico, la interdependencia, la indivisibilidad que tienen todos los derechos humanos, la no revictimización, que hablando de mi predecesor en la ponencia, pues vemos que esto no se cumple, la no discriminación, el derecho también a el principio de protección integral, y el de prohibición de tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes, el trato digno y la universalidad de los derechos en todo caso. En el ámbito de aplicación también hay un apartado donde se plantea la necesidad de que sea con enfoque diferencial, aparte de todos los principios antes mencionados, el enfoque diferencial que habla de las personas adolescentes por grupo etario y que esa condición de adolescentes los pone en una situación de vulnerabilidad. de esto lo traemos desde las conferencias de derechos humanos acerca de niñas, niños y adolescentes. Y entonces recibir, aparte de este enfoque diferencial, que este se vea en la atención diferencial. Estos serían los criterios de inclusión que se tendrían que estar viendo en todo caso en los supuestos de detención. Los supuestos de detención también son analizados en este protocolo y está pormenorizado a todo el desarrollo que se tiene que tomar con una adolescente o persona adolescente en el momento de detención bajo el término de flagrancia, cuando es por denuncia y también en la detención por orden, perdón, de aprehensión. También por, por, cuando se les detiene por una infracción, que esto también es muy común. En el primer caso de flagrancia, este, tiene que ser bajo la comisión de un delito y no porque estaba cerca en otros casos, ¿no? También tenemos en el protocolo enunciados muy ampliamente todo lo que serían las políticas de operación, que lo que pretenden es garantizar el uso y el manejo del protocolo desde el momento de que toman contacto con la persona adolescente. Y un primer, un, una primera política de operación es tomar en consideración el interés superior de la niñez. Uno, el que sigue, sería el derecho a recibir una pronta asistencia jurídica. Un tercero sería considerar, si hay presunción de que es menor de 12 años, considerar lo que así es y entonces no presentarlo bajo ninguna circunstancia. Otra parte de la operación en la detención sería que si hay duda que es mayor de los 12 años, se tiene que considerar en todos los casos que sí es menor, aunque haya cierta duda. Y también si hay duda de que tiene más de 18 años, también tendríamos que estar planteándolo como que se maneje con esta duda hasta que, hasta que no pueda ser este, presumida la edad que tiene el joven, ¿no? Los procedimientos y acciones descritas también en el protocolo deben de ser supervisadas por el orden estatal y esto se tendría que estar haciendo permanentemente. Sabemos que en muchas de las entidades del país, pues aparte de que no, no se, no se tiene protocolo, pues tampoco es supervisada la, la, la detención cuando se trata de adolescentes, ¿no? Otra de las políticas de la operación de este protocolo sería que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la responsable de difundir el protocolo en las áreas correspondientes. Más adelante voy a presentarles cuál sería el mecanismo o la ruta que se tendría que estar siguiendo. El protocolo también es, se considera que debe ser una herramienta que pueda servir para capacitar a las generaciones de nuevos policías. Y por último, otra, otra política que trae el protocolo es la aprobación de las áreas involucradas para hacerlo vigente en cada una de las entidades federativas. No me voy a detener mucho, sin embargo, les quiero comentar que en los procedimientos de la detención sí hay varias consideraciones que, que hacen una contradicción con todo lo que nos estuvo mencionando nuestro compañero, ¿no? La primera es informar, informar que está siendo, que está siendo detenido. La segunda es identificar que es un grupo que pertenece, el adolescente, a un grupo vulnerable y se tiene que notificar de inmediato. Un tercer punto es asegurar que se le dé trato digno y de protección. De protección es muy importante, ¿no? Informar los motivos, informarle al adolescente, al joven o al adolescente, mujer, los motivos de la detención. Un siguiente paso sería realizar la inspección de seguridad por si tiene algún objeto que pueda representarle alguna inseguridad. O sea, entrevistarlo para datos de la identificación. El siguiente paso sí sería notificar a la persona, puede ser su padre, madre o tutor. Ese sería el siguiente paso. Lo siguiente sería poner en custodia, poner el registro de la cadena de custodia de los objetos que tienen pertenencia, que tiene en su poder el joven o la joven, ¿no? En caso de existir riesgo real, inminente, fundado, colocar candados de manos. Solo en ese caso, ¿no? Trasladar de inmediato sería un siguiente. Y que la persona pueda ser acompañada por la persona que está bajo su custodia o bajo su cuidado. Ese sería como el procedimiento en términos generales. Lo que diríamos es que en el protocolo, la propuesta de protocolo que traemos está perfectamente delineado cada uno de los puntos a fin de que el personal policial pueda estar revisándolo y pueda aprenderlo como todo protocolo que implica pues una serie de pasos que hay que dar en ese orden, en esa lógica, en esos tiempos, en esa calidad y en esa lógica de respeto a los derechos humanos. Les plantearía también que tenemos pues como estamos en la etapa de elaboración, ya pasó, estaríamos en la etapa de capacitación. En este caso, se está pretendiendo capacitar a Guardia Nacional y a policías estatales y municipales. Una tercera etapa de este procedimiento tiene que ver con la revisión de las carpetas de investigación por zonas de acción para identificar puntos donde no se aplique el protocolo. Y una siguiente etapa del protocolo es la evaluación continua de la actuación de los elementos policiales para garantizar la aplicación del protocolo. También decirles que pues traemos un proceso en el que estamos viendo como pasos a seguir la difusión del protocolo, la capacitación, el diseño de herramientas de capacitación que son aledañas a este protocolo o que puedan ayudar a facilitar en alguno de los casos. También estaría la capacitación para los nuevos ingresos policiales, considerarlo ya una materia a seguir. Una estrategia que consideremos importante es presentarlo ante las conferencias de Secretaría de Seguridad como estrategia para que se pueda ir desenvolviendo en las diferentes entidades. Y traemos también un proceso de promoción y difusión en el que el primer paso sería sensibilizar acerca del protocolo único de actuación. Ese sería el primer paso. ¿A quiénes? Ahorita lo planteamos porque todo esto tendría que ser para Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Agentes de Investigación de Crimes, ¿no? Se tendría que estar difundiendo también el protocolo único de actuación a través de los organismos y de las instancias que tenemos previstas y que atienden la prevención de la violencia y el delito de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Lo siguiente sería la capacitación a policías estatales, municipales, de Guardia Nacional y a agentes o a las agencias de investigación criminal. También se tendrían que estar promoviendo cursos y talleres al personal policial. En particular, les decía acerca del informe policial homologado, que esa es una obligación y que sí tienen que aprender a llenarlo a través de simuladores y poder tener esa herramienta como una herramienta que garantice los derechos de las y los adolescentes. Otro paso también sería dar seguimiento al uso del protocolo en las entidades federativas. Tomar en cuenta que las entidades sí tendrían que tener una ruta de cómo ir madurando tanto el uso como la supervisión de este protocolo. y en particular creemos que se debería de estar focalizando ese seguimiento en las entidades donde los índices delictivos están altos y la comisión de delitos con la presencia de jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres está más presente, o sea, en donde hay delincuencia organizada. Estaríamos planteando como que esas serían las estrategias en una primera intención de poderlo dar a conocer porque no se conoce y poder considerarlo como una herramienta para las entidades que no tienen ninguna otra herramienta que estén utilizando para estos casos. Eso sería Martín. Muchísimas gracias, estimada Josefina. Muy importante esto que nos estás comentando, además, pues por lo que describes, el protocolo está bastante apegado a los marcos normativos y a este enfoque necesario y principio de persona, que es un elemento central. Y muy importante esto que planteas en perspectiva de pensar en la supervisión y la capacitación. Hay varias preguntas que vamos a regresar un momentito más sobre ello, pero muchas gracias por este tema. Si estuviera ya disponible algún tipo de versión o demás, quizás en el chat no lo puedes también colocar porque ya hay interrogantes sobre dónde se puede consultar, cómo se va a ver y demás. Gracias, Josefina. Además, nos quedamos pendientes con la presentación que a través del CIPINA podríamos estar compartiendo. Pero regresamos ahora con Javier y con Josefina. Vamos ahora con Laurencio. Muchísimas gracias, Laurencio, de la red Tira Paro. Y bueno, te escuchamos con tu reflexión y también un poco como lo ha hecho Javier y Josefina, pues animarte a que más o menos te ubiques en los 20 minutos de conversación. Adelante, por favor. En tu micrófono, Laurencio, porque está cerrado. Muchas gracias, Juan Martín, Javier, Josefina. Gracias, Secretaría Ejecutiva CIPINA, la Asociación Mexicana y Justicia Juvenil. Gracias por esta invitación. En mi caso, comentaremos una experiencia que desarrollamos en Ciudad Juárez que tiene que ver con este tema de policías y jóvenes, esta relación que se da diariamente en las calles de nuestra ciudad y del país. Ahora, quisiera en principio comentar que la red Tira Paro es una conferencia de cinco organizaciones que todas ellas cuentan con trabajo territorial con jóvenes de hace más de 30 años, la que tiene más, la menor de 10 años. Sin embargo, se cuenta con programas de atención, con programas específicos para adolescentes y jóvenes, lo cual, pues bueno, son, digamos, los quienes conocedores también de la situación y la realidad de los jóvenes. Son 11 centros juveniles distribuidos en toda la ciudad. Prácticamente se localizan en zonas de mayor rezago social, de mayor marginalidad también, y por lo tanto, ahí es donde se concentra el mayor número de población juvenil y adolescentes, a decir, del censo 2020. Son 100 colonias las que, más o menos, donde viven los jóvenes que participan en los diferentes programas de, este, que convoca la red. Y por último, quiero comentar que contamos con una agenda como red, este, de estas cinco organizaciones que es los que nos mantiene y nos da identidad en, este, primero, para la promoción de espacios públicos y ofertas culturales para los jóvenes. Segundo, para, este, trabajar el tema y ojalá, y en la medida de lo posible, cese a los abusos policiales y detenciones arbitrarias. Por último, la generación de mecanismos, este, para la participación y programas emergentes para la atención a la infancia en una zona suroriente que a pesar de, de tener niveles de urbanización, carecen de la infraestructura social para su desarrollo para esta población. Por último, un programa emergente de reinserción social de adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Nosotros, además, este, de, de, bueno, de la población que participa en nuestros programas, además de presentar indicadores por debajo, por encima de la media nacional, este, en los temas sociales, educativos, tenemos que son, este, que también son jóvenes y adolescentes con redes de apoyo a familiares débiles que trabajan, que con una deserción escolar temprana, sin opciones de trabajo, consumidores de sustancias que, que presentan problemas de nutrición, muy poca atención a la salud mental, una exposición cotidiana, la violencia, una presencia del crimen organizado en la vida y en sus entornos y por último, una, una violencia de género, este, de manera sistemática. Aquí faltará únicamente, este, señalar que literalmente hay una criminalización de esta población, este, por parte del ejercicio, en este caso, de las policías, de las corporaciones policiales. Ahora, en relación al tema que, que nos ocupa, yo si quisiera, nosotros, desde nuestra perspectiva, la relación cuerpos policíacos se encuentra, este, en una situación que demanda una atención emergente, inmediata, integral. Tenemos que, sí, este, cuestionar esta práctica que los oficiales señalan, este, en el sentido de que detienen a un joven por, este, por lo que ya comentabas, Juan Martín, por su apariencia, ¿verdad? Pero también tenemos que dejar abajo esta idea del sospechosismo, es decir, que no sea el sospechosismo el que dirija la función policial, sino que tengan elementos más, más objetivos, este, un conocimiento pleno del entorno, este, cómo se, se establece la delincuencia, cuáles son las condicionantes que existen en los barrios, en los territorios, de manera que, que sea más asertiva y atinada la, la, la intervención de los oficiales hacia la población. Nos preocupa el sospechosismo, pero también nos preocupa el hecho de que, este, si el joven cuestiona, pregunta la razón por qué son detenidos, inmediatamente, este, surge la otra, el otra, la otra falta iniciativa que es, poner resistencia, ¿verdad? Y entonces, son dos elementos que nos parece que, que, que sí hay que cuestionar, porque a lo mejor, si estamos, a lo mejor estamos hablando aquí, sobre todo Javier y Josefina, este, ya en la detención, nosotros también nos estamos refiriendo antes de la detención, en el encuentro que se da, joven policía, en el que existe una serie de situaciones, este, que terminan disparándose de manera, este, inconcebible, ¿verdad? Y de ahí surge, entonces, el oficial se siente ofendido porque el joven lo está increpando, el adolescente lo está increpando, este, y llegan a situaciones tan absurdas que tienen que ver con graves y persistentes violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Este hecho, nosotros nos llama la atención porque al final del día, este, vemos que, que, que en poco incide en la reducción de la violencia y de las acciones, de los actos delictivos. Esta práctica que realizan en todo caso, lo que, lo que pone en el imaginario, sí, el colectivo, es que el, el sistema de justicia actual, pues, carece de series limitantes y por lo tanto, este, lo pone en duda y eso es muy importante, este, subrayar porque entonces, este, el primer respondiente, este encuentro que sí, que tienen jóvenes y oficiales, es importante, es ponerlo en el protocolo, ¿verdad? Ya, ya lo mencionaba Josefina en la parte de la comunicación, pero sí es importante enfatizarlo para que los, nuestros cuerpos policiales identifiquen, conozcan cómo deben conducirse cuando hay una, cuando es un adolescente que se detiene, que no se incluya, eso se pretende en Ciudad Juárez, incluir esta parte del protocolo de adolescentes en el protocolo general. Ahora, a nosotros, este, ante esta situación, como redijimos, bueno, tenemos que desarrollar un programa de intervención, este, que vaya hacia los derechos humanos y la justicia restaurativa, nosotros le llamamos Defensoría Tirapara. Esta, esta, este programa lo que busca son principalmente cuatro elementos, uno es desarrollar acercamientos de diálogo y negociación con, que incluya acciones colaborativas con los cuerpos de seguridad pública, esta parte nos parece muy importante, porque, este, desafortunadamente no existe un diálogo, no hay un mecanismo en donde se pueda, se le pueda, este, tanto de un lado como del otro, este, hacer ver cuáles son las, los, aquellas cosas que ponen en vulnerabilidad las seguridades de, de las personas y de los entornos. nosotros vemos que este tipo de encuentro nos ayuda a revertir los episodios de violencia, reducir los estereotipos que criminalizan tanto a las adolescentes jóvenes como a la misma función pública, ¿verdad? Este, el otro elemento que tenemos es la promoción del protocolo de actuación policial para adolescentes en condiciones de conflicto con la ley. Esa fue una iniciativa este que se generaba a raíz de la intervención que vamos a platicar este más adelante y en el que se comenta la, la pertinencia de tener este protocolo para que los oficiales incluyan, es una iniciativa que se presentó en el caso de Ciudad Juárez a las autoridades municipales, sin embargo, bueno, ha batallado para que se logre su aceptación ahora con, con este protocolo que nos menciona Josefina, esperamos que se, las condiciones se den de manera este inmediatas. Otro, otro elemento que incluye este programa es implementar programas de capacitación en justicia restaurativa y derechos humanos hacia los adolescentes y jóvenes, con el fin de, además de ampliar la perspectiva porque desafortunadamente como decía Juan Martín, los jóvenes no se reconocen como sujetos de derechos. A nosotros nos parece muy importante insistir en este tema para que en el encuentro que tienen con los oficiales a través de esta información que se comparte en los talleres y en las sesiones que se detienen puedan servirles para disuadir y en la medida de lo posible salir bien en este encuentro. Tenemos ya datos que corroboran esto, jóvenes, que a través de la persuasión, es decir, de señalarle al oficial que la razón por qué los detiene, de indicarles que no hayan cometido un delito alguno, hacerles ver que no se están oponiendo, sin embargo, no hay ninguna facultad para que los estén hostigando, para que los quieran manosear, para que los quieran retener. Ha permitido que varios jóvenes continúen su camino y lleguen hacia donde al propósito que tenían contemplado. Un último elemento que tiene esta defensoria es el apoyo legal y psicológico de adolescentes y jóvenes que fueron detenidos injustificadamente. La verdad es impacta fuertemente en la humanidad de los jóvenes, de los adolescentes, que no se les diga la razón, o sea, este encuentro impacta fuertemente, genera, produce miedo. Los jóvenes no quieren, los adolescentes no quieren presentar una queja, dicen, ya salí, ya estuvo, ya muere, ¿verdad? Sin embargo, esta parte del apoyo emocional, esta parte del apoyo legal es importantísimo para que se pueda ir fortaleciendo esta idea de que son sujetos de derechos, para que puedan ir reconstituyéndose como personas también, y que lo incluyan en este episodio que puede ser desagrable, lo incluyan como parte de las experiencias, como parte del espíritu resiliente que se fortalece. Ahora, en cuanto a esta parte de la primera línea de trabajo, que son los encuentros con policías y jóvenes decirles, bueno, que hace, en el año 2015 realizamos ese tipo de intervenciones, no se ha vuelto a realizar por diferentes razones. Sin embargo, lo que hemos hecho fue una intervención en la que participamos varias instituciones, entre ellos el Instituto por la Seguridad y la Democracia, el Crecimiento Humano y Educación para la Paz, Tira Paro, a través de Casa Comunicación Juvenil y Decideces. Ahora, lo que a nosotros nos interesaba en esa intervención era poder llegar a un espacio de mediación entre cuerpos policiales y jóvenes. Afortunadamente, tuvimos la idea de primero sondear y notamos que no existían las condiciones. Un diálogo inmediato entre policías y jóvenes no se da sino por medio de un proceso que permita de construir, que permita pues quitarle toda la espuma, todas las emociones que ha generado, todo lo que ha generado este encuentro y a través de eso entonces se generan condiciones para este diálogo. Nosotros, entonces lo que se decidió fue primero hacer un programa de desarrollabilidades y competencias por un lado en una línea de trabajo con policías, en otro con adolescentes jóvenes para ir profundizando en dos aspectos. En el caso de los policías, la importancia que tiene ser adolescente, de hecho, lo que se trató entre otras cosas además de hacer ver que se podía utilizar la fuerza de una forma disuasiva en el que se le podía dialogar y hacerle ver las razones por las cuales fue detenido además de esta parte que se comentó, sí lo llevamos a una parte donde el oficial se identificara teniendo 14, 15, 16 años, entender qué era lo que deseaba, qué era lo que quería en aquel entonces y en ese sentido que tanto discrepa con las situaciones y los anhelos que las juventudes y los adolescentes en este momento tienen. ¿Verdad? En el caso de los adolescentes, bueno, pasó el tema que se profundizó era la importancia que tiene la función policial dentro de la comunidad, dentro de la vida de ellos mismos. Entonces, fue un aspecto importante pero también esto nos llevó a la generación del espacio de encuentro y diálogo, un espacio de mediación que nosotros le llamamos y al final un impulso de acciones colaborativas jóvenes y oficiales. Estas imágenes que tienen ustedes ahí enfrente son de las sesiones que tuvimos con los cuerpos policiales que a través de esta cuestión socioemocional, a través de estos mecanismos diferentes a lo tradicional, bueno, lo que tocamos de fondo sí fue aspectos en donde reconocían en ellos que había una estigma hacia los jóvenes que estaban muy cargados que así iban diariamente a cubrir a cumplir su función y la importancia de empezarlo a trabajar desde otra perspectiva. En el caso de los jóvenes tenemos que también esto nos permitió a que los jóvenes si bien son imágenes un poco pero así reconocen ellos que el policía el oficial alguien que no les pregunta nomás los voltea y los empieza a basculiar a manosear sin decirles qué está pasando por qué razón los detienen. No obstante esto fueron una semana completa con cada uno de ellos con cada actor en el que se profundizó mucho al grado de generar condiciones para lo siguiente que fue el encuentro de la negociación en donde los jóvenes se atrevieron a decir lo injusto que les representaba el encuentro lo adyepto en ocasiones que resultaba ser y los oficiales también presentaron las razones o por qué cuál es lo que vulnera mucho al joven en esta relación resultado de eso también fue poder delinear el protocolo por eso lo tenemos muy al tanto pero sentó bases para hacer para que llegáramos a acciones colaborativas en donde los jóvenes pudieron planear con los agentes policiales una serie de actividades en las comunidades una serie de decisiones digo lo cual nos lleva por lo menos a decir si se puede establecer a través de intervenciones de ese tipo podemos ir generando un cambio paulatino en esta visión estigmatizada hacia las juventudes sí sí verdad digo los oficiales que participaron en esos encuentros si bien son aquellos que asignan las labores preventivas nosotros estábamos ya en la idea de que se incorporaran los oficiales que son parte de los rondines donde se dio la intervención sin embargo faltó tiempo porque hubo cambio de gobierno en aquel entonces esta es una de ellas y el otro es algunas actividades colaborativas de hecho fueron cuatro las actividades que se realizaron en el que tenemos que los oficiales jóvenes además de planificar de ir al campo y este cada quien atender como se había establecido este las cosas lo que lo que generamos un espacio alterno un espacio distinto de encuentro entonces los jóvenes empezaron y los y los oficiales empezaron sí a ver este que cuestionar mejor dicho su manera de y sus representaciones que tenían respecto a la otra persona ahora quisiera comentar lo siguiente las lecciones que se desprenden además de estas imágenes en donde el joven está dialogando con el oficial un joven que me lo traían juido me lo traían este cada rato lo agarraba lo lo cacheteaban este se pudo dar la oportunidad de tener mayores espacios de diálogo pero también el otro asunto es un oficial haciendo malabares cuando se liban directamente a esta población la gente que hace artes circenses en la calle pues son bien estigmatizados y piensan los oficiales que atrás de ellos hay una serie de acciones ilegales ilícitas y por lo tanto no sé por qué razón los amedrentan y los siguen de manera sistémica una de las expresiones aprendidas que nos comentan los jóvenes aquí lo que tengo son puros comentarios de los jóvenes es que estos talleres estas sesiones les permitieron estar mejor plantados tener más poder y tener esta capacidad de diálogo con los oficiales de construir digamos un poco su perspectiva e incluir estos nuevos ambientes en donde es importante la función policial sin embargo hay que hacer ajustes y eso es lo que propusieron segundo conocer también los argumentos que dan los oficiales escucharlos hacer un poco más de empatía en ese sentido tener voz o sea tener voz es algo importantísimo en estos procesos porque no dan o sea a final del día te dicen oiga oficial ¿por qué me detienen? te estás pasando de lanza te crees muy muy acá o sea empieza una serie de cosas en donde la voz de los adolescentes jóvenes es minimizada y por lo tanto siguiendo en esta reflexión que nos que nos invitas Juan Martín fortalecen esta idea de que no son personas de derechos esta voz esta capacidad de decir las cosas pues bueno reconocen los jóvenes los adolescentes que fue importantísimo para poder permitirse llegar a los siguientes pasos que tenía se tenía contemplado en esta intervención ampliaron la empatía revaloraron su percepción hacia los cuerpos de seguridad cuestionaron sus estilos como jóvenes también decían creo que en ocasiones ya estamos muy prejuiciados tenemos que hacer un cambio en la manera en cómo transmitimos el mensaje que es lo que queremos decir cuando estamos frente a un oficial y que me está cuestionando y que yo sé que lo que me dice para nada tiene que ver con lo que tengo con el propósito que tengo o por el cual circulo en esta vía en ese sentido los jóvenes los adolescentes que participaron en esa intervención definieron una especie de estrategia de diálogo definieron algunas cuestiones que pudieran mejorar su relación y sobre todo evitar ser lastimados ser violentados por los oficiales entonces en ese sentido tenemos que hay una una un impacto favorable tanto en la manera de construir en estos en estas representaciones que existen de los jóvenes como de los cuerpos policiales por último comentar nada más este que esta experiencia nos parece importantísima multiplicarla nosotros lo que hemos insistido con las autoridades es llevarlo a otros lugares adaptarlo en base a las a las necesidades y realidades que existen ahí y darnos la oportunidad de de tener más y más experiencias en ese sentido para que en lo concreto tanto los adolescentes jóvenes como los los cuerpos policiales identifiquen por qué razón este se está estamos está estigmatizada la función por qué razón es importante incluir y apostarle al bono demográfico de mi parte sería todo agradecerles la invitación muchas gracias muchísimas gracias este laurencio por por esta presentación y bueno agradecer no solamente a ti sino al equipo que te acompaña por este gran trabajo que están haciendo en el territorio y bueno creo que nos nos muestra la verdad pistas por dónde poder avanzar bueno agradecer muchísimo a las personas que nos acompañan tanto en la plataforma de facebook que no se ha vuelto a caer sí y también acá en zoom con sus comentarios me voy a permitir mencionar algunas de la de las reflexiones que se han hecho en los espacios para mis colegas que están acá como panelistas lo tienen en el chat también entonces por ejemplo algunas de las que se han estado planteando dicen qué procedimiento se debe realizar para que la plataforma méxico dé de baja los datos de detención de una persona adolescente ya que cuando quieran ingresar a la sedena ellos revisan los datos de la plataforma toman este registro como un antecedente criminal lo que les impide ya ingresar aquí me permito complementar y agradezco a la persona que lo señaló porque esto cruza con una afectación a su proyecto de vida o sea un hecho administrativo vean el impacto que tiene cómo puede afectar el proyecto de vida de una persona adolescente en este caso hablamos de alguien que quiere optar por la carrera militar pero esto mismo pasa en cualquier otro ámbito por ello la importancia de entender que lo que no hacemos bien lo que no se cuida con personas adolescentes puede representar una profunda afectación para su desarrollo en el futuro otro planteo que se hace por acá es lo ideal es que las investigaciones concluyan en la investigación inicial hay aquí una repetición en la sede ministerial pero en muchas ocasiones no se judicializan las investigaciones no porque concluyan sino por retardo en la investigación o porque pueden derivar dicen en prescripciones cuando el ministerio público las judicializa gracias Teresa por acá también preguntan maestro carrasco cuál es su opinión respecto a la versión pública de sentencias dictadas a personas adolescentes en términos de esta publicación que se ha mencionado y si esto puede quebrantar el principio de confidencialidad que debe de respetarse en los términos de la convención y de la observación general número 14 del comité de derechos del niño de naciones unidas por acá hay otro comentario pregunta maestra Josefina me parece importantísimo sentar las bases a través de un protocolo del uso legítimo de la fuerza aplicable a las personas adolescentes buscando con ello no dejar a criterio de las autoridades el cómo intervenir con personas adolescentes durante una detención y con ello poder disminuir los abusos de autoridad que por ahora ignoran su aplicación también preguntan si el adolescente no tiene documento oficial que lo acredite en este caso la edad cómo se puede determinar la misma quizás maestra Josefina si esto nos puede confirmar si está en el protocolo y también preguntan cuando no se tiene padres o tutores están obligados a darle parte de la Procuraduría de Protección de Niños Niñas y Adolescentes y si esto se hace y cuál es el protocolo a seguir si eso también está incorporado en el protocolo por otra parte plantean las personas y agradecemos profundamente sus comentarios recuerden que estamos en el chat tanto de Facebook como acá en la plataforma Zoom recuperándolos sería interesante crear un defensor o ombus persum de derechos de niñas niños y adolescentes que les proteja de las detenciones arbitrarias muchas personas adolescentes por el simple acto de estar parados en la esquina o de circular a bordo de una bicicleta o una motocicleta es suficiente para que los detengan y esto es terrible o simplemente como se ha destacado aquí por su aspecto o forma de vestir por acá también nos plantea Teresa maestra Josefina muy importante lo que está comentando respecto a la creación de un protocolo único para el tratamiento o para el tema de detención de personas adolescentes por parte de elementos de seguridad pública y cualquier otro servidor derivado de esta función pues lamentablemente a la fecha aún hay servidores públicos de seguridad servidores públicos de seguridad pública fiscalías que desconocen la existencia del sistema de justicia penal para adolescentes y bueno agradece mucho la difusión de este protocolo ojalá sería fantástico maestra Josefina si ya está disponible porque yo me anoto en la lista no lo conocemos lamentablemente no fuimos partícipes de ese proceso y creo que sería interesante pues no solamente conocerlo sino como señalábamos hace ratito como Contraloría Ciudadana acompañar su implementación y por acá plantea nuestro colega Liud sin duda es catastrófico para un chico un evento como los que se han señalado le debemos mucho a nuestras adolescencias y juventudes afectadas efectivamente Liud lo comparto contigo también por acá plantean respetables las opiniones el tema de adolescentes se tiene que ver un poco más allá si realmente se da la inserción de la persona adolescente si sirven los mecanismos de ayuda si sirven los protocolos suena interesante protocolo esperemos que llegue a concluirse el mismo y sea una realidad bueno hay muchos más comentarios déjenme ver por acá hay otro gracias por sus distintos comentarios me voy a permitir lo último hay más pero voy a recuperar algunos para dar paso a la conversación recuerden que en la interacción con los chats tanto en Facebook como en Zoom estaremos en este diálogo con Javier con Josefina con Laurencio dice por acá buena tarde ustedes de qué forma podrían brindar apoyo a una persona a una joven abusada sexualmente vale bueno creo que esto está un poquitín fuera del tema disculpa este mira un favor Karen si nos puedes escribir en directo por acá o alguien del equipo de Sipina si nos ayuda a contactar a Karen para que la canalicemos con la persona apropiada para poder atender este caso que nos cuentas gracias vale les parece si hacemos una ronda en el orden en el que en el que estamos ya les compartí algunas de las interrogantes y en ese sentido Javier creo que sería muy interesante destacar en esto que ustedes han hecho de contraloría ciudadana de uso de datos y también un poco la mirada que tienen sobre este protocolo si lo conocen si ha sido parte de esta construcción porque claramente es algo que cruza directamente con la investigación que ustedes han estado realizando y con el trabajo de muchos años te escuchamos Javier en una primera devolución en torno a unos tres cinco minutos si te parece para que continuemos esta conversación gracias Javier muy bien gracias Juan Martín y bueno para contestar así rápidamente tu pregunta no no conocemos este protocolo y en el proyecto nada de esto es más yo ni sabía que lo estaban diseñando y hay varias organizaciones de la sociedad civil como reintegra renace varias organizaciones que estuvimos trabajando hombro con hombro para la creación junto con las autoridades en su momento en turno para la creación de la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes en esos momentos si estuvimos muy involucrados éramos de los grupos de trabajo y de lo demás pero este pues hace años estos años recientes no sabemos exactamente de este protocolo y los datos que yo estoy presentando es de la encuesta entonces sería importante tomar estos datos y ver el protocolo me alegra que se esté trabajando un protocolo pero también en este país somos protocolitis tenemos protocolos para todo y veamos que se cumple entonces es importante crear el protocolo y sería importante también no solamente la capacitación sino la evaluación de cómo se está cumpliendo pero estos son los números de la estadística o sea una cosa es que nos digan los protocolos lo que tiene pero esto es entonces sería importante partir como de esta línea base para determinar una vez que se implementen los protocolos cómo se implementen cómo se cómo se bueno cómo se están implementando pero esta es por ejemplo en las detenciones en este 2017 de 6.000 personas adolescentes detenidas no se permitió que se le fuera fotografiado o videograbado que entonces ahí está bien mantuvo separado con adultos de adolescentes el 60% y algunos que estuvieron juntos se identificó como autoridad solamente el 59% entonces un 40% no se identificó un 44% no explicó el motivo de la detención casi la mitad no preguntó por la edad este el 60% no le informó sobre su derecho a guardar silencio el 70% no le permitió que viera sus padres o tutores o que lo acompañara la persona de confianza durante la detención y un 70% no le explicó sus derechos entonces estas son las líneas bases de esta encuesta es importante sería importante también retomar o que el INEGI retome estas estas encuestas para para ver de dónde partimos y si también sería necesario bueno le solicito aquí formalmente a que la autoridad que está diseñando estos protocolos a la sociedad civil nos invite a una mesa de trabajo nos muestre veamos qué se puede alimentar cómo se puede fortalecer y también ya cuando esté diseñado pues para socializarlo con otras organizaciones con en los estados pero bueno ahí es en esa parte sería importante ver estos datos y hay muchísimas preguntas muy interesantes este voy a tomar la que una de las sobre la sentencia pública en esta parte bueno ahí hay que tener cuidado si se va a publicitar una sentencia se tendría que eliminar todos los datos personales toda la referencia del dato personal direcciones nombres toda toda esta toda esta parte eliminar nombres de víctimas este eliminar los nombres de la persona adolescente obviamente sus padres sus direcciones y solamente ser una sentencia básicamente de los hechos y el razonamiento de los jueces ahí si se tendría que analizar no sé qué estados lo estén haciendo analizar cuál es el objetivo y si eliminando esta información personal yo no le veo el no se estaría violentando el derecho porque no se está ligando a nadie de hecho las sentencias públicas a nivel también de personas adultas pues se le elimina toda esta parte de información los tribunales tendrán que tener esa tecnología para eliminar todo esto pero también asegurarse que una vez que cumple es eliminar los registros una cosa es eliminar el registro otra cosa es mantener la estadística porque si es importante mantener la estadística no podemos avanzar en medio de una política pública si no sabemos cuáles son los delitos por los cuales los tribunales se están sentenciando o las detenciones y en esta parte de Plataforma México si es importante que se establezca claramente de quién es la obligación de eliminar porque como dije en estos casos se le en la carga se le revierte la persona adolescente y su familia y le trunca su proyecto de vida le viola el interés superior entonces en este sentido desde mi desde mi perspectiva si en la detención lo dan de alta en Plataforma México pues ahí debería ser la fiscalía y también la procuraduría de protección de niños y niños y adolescentes para asegurar que ese registro de esa persona adolescente queda eliminado o mínimamente el nombre y la dirección tal vez el delito y este lo demás para cuestiones de estadística se podrá quedar pero eliminar el dato personal y posteriormente si la persona ya está dentro del juez de control y ahí la causa queda en un sobreseguimiento pues el juez de control que se asegure que ese registro queda eliminado y si ya es después del cumplimiento de la sentencia absolutoria o condenatoria pues un juez de ejecución pero que sea una autoridad que sea responsable de eliminar o asegurarse que esta eliminación de los registros verdaderamente si se cumple el artículo 37 y no solamente está ahí como letra muerta porque en la práctica en la realidad es que es la persona adolescente y después tiene que ir con las defensas y todo el mundo anda corriendo por todos lados y al final del día nadie sabe qué hacer y en esto pasan meses y le puede afectar en el desarrollo profesional o de su plan de vida a la persona aunque ya sea adulta pero el hecho está cuando era adolescente entonces en esta ronda aquí lo dejamos si hay más preguntas pues las vamos atendiendo muchísimas gracias Javier por estos apuntes recuerden que seguimos recuperando sus comentarios que se están colocando en los chats también lo están mirando nuestros colegas Javier Josefina y Laurencio así es que corresponde el turno a Josefina como sabes ha generado mucha expectativa muy positiva este protocolo por supuesto la petición de disposición para conocerlo y de como señalaba Javier sumarnos desde Sociedad Civil y otras personas vinculadas al sistema para revisarlo trabajarlo y sobre todo para que se haga realidad que ese es el gran desafío de nuestro país Josefina te escuchamos en unos 3-5 minutos con otra segunda reflexión Sí, muchas gracias Bueno, para empezar iniciando con esto sí, yo creo que podríamos construir una mesa de trabajo para la revisión está en un 90% el protocolo decir que es exclusivamente para personal policial eso sería una primera aproximación a algunas de las preguntas sí diríamos que nuestro en el protocolo se maneja bajo los cuatro supuestos de detención que son los legales en los ejemplos que están preguntando sí sabemos que no nada más a adolescentes también a los adultos la reticencia al respeto a los derechos humanos es una problemática generalizada no por ello dejamos de prestarle atención en el protocolo y centramos varios de los contenidos que se supone que el personal policial va a tomar porque está pensado para ser capacitado y para darle seguimiento o sea esos dos elementos yo creo que nos pudieran ayudar para que no sea otro motivo de detención yo creo que aquí está faltando un elemento que no tiene que ver con lo policial pero que sí agregaríamos que los jóvenes en particular los adolescentes requieren conocer sus derechos en general no saben por qué motivo los están deteniendo si le sacan la vuelta a la patrulla si sobre todo los que por estereotipo saben que han sido abordados por policías pues ahí tenemos una fuerte problemática pero tiene que ver con el reconocimiento y ejercicio de derechos de los mismos adolescentes en este renglón ya de con el personal policial diríamos que el proceso que maneja el protocolo es desde el momento de la detención hasta su presentación solo es ese rango de tiempo referente a ya lo empezamos a socializar con algunos estados de la república con Durango Querétaro Sinaloa Baja California Tlás y con Guardia Nacional estamos pues a punto de que pueda ser presentado en cuanto esté terminado y pueda ser aprobado yo lo que lo que estaría planteando también es que pues hay una serie de mecanismos a lo mejor no son muy conocidos pero para la detención y saber si es menor a los 12 años o es mayor de los 12 años o menor de los 18 años que es la la parte de que tiene que ver con adolescentes presentados pues se hace a través de dictámenes periciales y se hace además de a través de la referencia que den los mismos adolescentes los cuales en muchos de los casos pues no quieren dar ninguna referencia también diría que este protocolo pues no es la panacea es una parte del procedimiento y es una parte de mostrar los pasos que se tienen que dar pero creemos que hay algo que integra más arriba a todo el personal policial y es la cual lo cual tiene que ver con su ética de trabajo que ese es otro renglón por último sí plantear que estamos en esta en esta oportunidad en compregna de poder hacer la revisión y por supuesto ya hacer la presentación este la presentación del protocolo como tal ante los secretarios de seguridad entonces esa sería como la ruta de trabajo a seguir y por supuesto son bienvenidos nos interesa mucho la información que está presentada ahorita el doctor y decirles que pues si la estamos considerando y sabemos que esta es la realidad que traemos yo diría que con eso estaría abordando algunos de los puntos algo más que olvidé es cuando no está el padre o tutor presente hay la presunción de una persona legal en este caso es la procuraduría el DIF a través de la procuraduría quien tiene que intervenir y entonces diríamos que esa es la la persona legal que tendría que estar presente en estos procedimientos y para los menores de edad que pasa pues pasa que tendrían que ser presentados pero ante el DIF no a ninguna otra autoridad así sería muchísimas gracias Josefina por estos estas aclaraciones agradecemos también seguimos con los comentarios por acá ya nada más recordarles que ya subieron al chat una liga drive para que puedan ustedes acceder a las presentaciones estarán actualizando los colegas del CIPINA de Justicia Internacional estarán también compartiendo información gracias por su interés por acá nos plantean que dice Berenice algunos de mis adolescentes me han expresado lo anterior o que los detienen solo por ir caminando por cierto sector además llega el caso de que hasta los llevan al tribunal donde les conceden una suspensión condicional del proceso también por acá plantea otra colega precisamente necesitamos por eso al CIPINA larga vida dice para que nos hagamos responsables de que niños niñas y adolescentes personas jóvenes conozcan sus derechos como se ha estado destacando acá por acá también Gerardo nos dice sería importante que más allá de la capacitación del protocolo al personal policial se requiera de una formación continua con enfoque de derechos humanos con una didáctica vivencial reflexiva experiencial para lograr que lo internalicen y lo comprendan que no sea mecánica instrumental las detenciones apuntaba Josefina y destaco esto Josefina lo que planteabas el sentido ético de la persona y la función policial por aquí hay otro comentario dice cuando el adolescente es ingresado y logramos a la par entrevistar a la familia nos refieren los padres que nadie les avisó de la detención sino hasta que ellos los buscaron y se dieron cuenta que estaban ingresados aquí pero también hay padres que no quieren responsabilizarse dice ella del paciente ¿qué consecuencias deben existir para estos padres? pregunta por acá María Alejandra para el maestro Carrasco ¿qué opinión le merece la falta de jueces de distrito especializado de adolescentes en materia de amparo penal? y si sabe si hay algún interés del Poder Judicial para atender esto y bueno por acá plantean que es importante seguimiento por parte del Estado de los adolescentes que han cumplido sus medidas de sanción no se trata solo de soltarles muchísimas gracias por sus comentarios seguimos también recuperando temas de Facebook vamos a escuchar a Laurencio igual Laurencio unos 3-5 minutos para escuchar devoluciones tenemos todavía otras rondas donde vamos a tratar ya en la siguiente etapa de ir como llegando a algunas conclusiones generales que ya identificábamos sobre pasos a seguir ya agradecemos a Josefina la disposición de convocar esta mesa de trabajo esto sería un primer resultado de este panel específico seguramente habrá muchos otros así es que vamos apuntando hacia allá Laurencio te agradezco muchísimo tus próximos comentarios bienvenida la invitación nos parece importantísimo conocer y aportar a este protocolo en nuestro caso el protocolo que definimos en el que bueno que se concretó para Ciudad Juárez incluía algún elemento que me parece importante que no escuches el oficial día a día tiene un estrés fuerte entonces sí es importante conocer cómo llega cómo cómo va a realizar su función pública verdad porque si viene muy trastocado viene muy muy este problematizado pues justamente eso se va a ventilar dentro de su accionar que realice y el otro tema también este nos encontramos dado que una buena parte de estas detenciones o por lo menos cuando se presentan ante los jueces obedece a que fue una detención fue por resistirse o porque se opuso al al diálogo y a fuera revisado por las autoridades nos parece importante que exista en este protocolo sí este apoyos de mediación apoyos de de equipos que puedan este contribuir a que el joven pueda aclarar y pueda establecer muy bien su necesidad respecto al tema y delante del juez eso nos parece importantísimo ahora a mí este lo personal creo que que si hay que seguir evaluando el impacto que tiene que tenga ese protocolo porque siempre sucede este por lo menos en el caso local que conforman un grupo para que se encargue de velar por un grupo de ocho diez oficiales y este de poco sirve o sea realmente este el protocolo lo debe de conocer a su amplitud toda la corporación policial debe de estar este al tanto deben de sí especializarse en materia de adolescentes de este de la ley nacional para que puedan accionar este favoreciendo garantizando sus derechos a esta población o sea son dos cosas importantísimas necesarias para que no se diga ah bueno va a ser policía comunitaria ahí van ocho diez este agentes y lo único que hacen son labores este de diálogo de promoción y de poco impacta porque al final del día este se sigue manteniendo una serie de hábitos y de prácticas en las corporaciones que de poco favorece la inmaterialización de este de este protocolo uno más este no resulta en paz yo creo que si es necesario si no conocer todo el protocolo de la ciudadanía si conocer aquellos aspectos generales o sea qué es lo que debe de hacer este un oficial cuando cuando esté frente a un adolescente si debe de decirlo y dejarlo en claro debe de preguntar no debe de llegar debe de orientarnos de orientarnos a nuestros adolescentes para que tengan elementos que favorezcan una intervención conforme a derechos o sea eso nos parece importantísimo a lo mejor este cómo vas a llenar el formato no no esas partes técnicas quizás no pero si las partes sustantivas que tiene que ver con garantizar los derechos de las y los adolescentes es necesario sí conocerlos o sea no tiene que ser un documento que carezca de estas herramientas porque si no entonces de poco se le va a exigir verdad y posiblemente se desconocerá y no habrá manera siempre va a permear o va a ser la visión del oficial la que la que se entre este el encuentro entonces creo que hay que hay que llevar nuevos focos y me parece importantísimo eso desde mi punto de vista si se requiere además de eso del protocolo si tener este ambientes de mayor diálogo o encuentros este de mayores dimensiones que vayan también y denitificando esta idea porque también este creo que es importante decir en ocasiones nos encontramos que hay detenciones este solo porque hacía falta ir a almorzar ir a comer o ir a cenar es decir pareciera que el joven que el adolescente es la caja chica o la caja que les va a garantizar este la comida del oficial y eso si tenemos que evitar o sea no puede seguir eso no puede seguir los sospechosismos deben de estar claramente identificados en el protocolo eso nos parece importantísimo poder y con mucho gusto este bueno hacemos llegar el que establecimos aquí les lo mandamos a Sipina el que el que definimos las organizaciones en Tiráparo y con mucho gusto colaboramos este y participamos en esa convocatoria excelente laurencio muchísimas gracias además por esta generosidad de su parte respecto a lo que ya funcionó en ciudad juárez que además sabemos hubo un periodo en el que si logramos o lograron digamos en sentido este amplio que cambiaran las cosas y precisamente hay varias reflexiones me gustaría además de seguir agradeciendo la buenísima participación que tenemos en los chats ahorita vamos a seguir recuperando hay que destacar a lo largo de esta mesa varios componentes uno es que hay condiciones sociales de exclusión estructurales generalizadas que desbordan a todos incluso al propio estado mexicano estas condiciones de exclusión además en este momento con la guerra que vivimos de hace 15 años que tristemente se sigue profundizando tenemos escenarios de crimen organizado en todo el territorio entonces con principio de realidad aunque tengamos un protocolo fantástico en esos lugares no se va a aplicar porque ni siquiera la propia autoridad tiene la posibilidad de garantizar la otra clave que es el control territorial y es ahí donde experiencias como las de Laurencio y digamos la defensoría que han venido haciendo con tira paro y demás son precisamente prácticas exitosas que tendríamos que buscar porque la mejor forma de afrontar esto junto con el estado o las autoridades es precisamente desde lo territorial desde las comunidades pero vienen las claves y lo real o sea estamos hablando en esta mesa y gracias por todos los aportes que nos hacen porque el diagnóstico es compartido tenemos un estado con frágil institucionalidad que no solamente aplica al poder ejecutivo con la policía y ministerios públicos o fiscalías también al poder judicial también al poder legislativo con los vacíos que hay y así es que la tarea es enorme por ello la importancia de para que no nos abrumemos y no tiremos un poco la toalla sino encontrar por donde empezamos a encontrar la punta de la madeja para jalarle y empezar de ahí a lograr cosas una primera que destaco y agradezco profundamente a Josefina es concretar esta mesa de trabajo para el protocolo porque ya hay una experiencia y seguramente muchas otras de Laurencio en el territorio que va a ayudar a fortalecer ese protocolo porque viene la tarea de Javier y otros que nos dedicamos a ello que es la contraloría cómo logramos que esto que está ahí se cumpla se haga tenemos buenos funcionarios y funcionarias en México en todos los niveles pero también tenemos otros que están fallando al sentido ético que además están implicados en temas de corrupción y la realidad cruda que tenemos de impunidad 97% de impunidad en todos los delitos que afectan a niños y niñas y adolescentes altos niveles digamos de implicación de grupos criminales en las estructuras del estado así que la tarea no es sencilla entonces lo planteo no en una lógica fatalista sino de encontrar por dónde hay huecos donde podríamos lograr hacerlo y creo que en ese sentido tendríamos que diferenciar las acciones y los retos en la prevención ¿cuáles podemos acompañar? este protocolo que está generando mucha expectativa positiva no es en la prevención esto es específicamente en la detención entonces tendríamos que mirar otras acciones las procuridades de protección de niñez como comentan nuestros colegas acá la tarea del SIPINA es súper importante de la Comisión de Prevención de Violencias a ver si Josefina nos puede contar pero recordarán que en diciembre pasado por presiones y por diálogos y acuerdos internacionales con la Comisión Interamericana se aprobó una estrategia de 10 puntos para atender la violencia armada o el impacto de la violencia armada en la vida de niños niñas y adolescentes sesionaron en febrero pasado hasta donde entiendo no han vuelto a sesionar pero es súper importante porque eso ya está aprobado por el COPREVNA por la Comisión en el marco del SIPINA ya tenemos una ruta y que podríamos continuar y hay otros elementos críticos que tiene que ver con el proceso ya propiamente del sistema de justicia adolescente para el tratamiento y la gran clave de todo esto es cómo garantizamos sus derechos a través de la inclusión y la participación yo les dejo aquí para regresar nuevamente con otros comentarios que hay por acá el gran desafío quizás uno de los primeros es que los funcionarios de las fuerzas de seguridad militares municipales estatales tengan decía por ahí un colega acá vivan la experiencia lo entiendan lo puedan entender con palabras de Josefina la ética personal y profesional que las personas adolescentes los jóvenes son personas y tienen derechos si partimos de ese criterio si se entiende les aseguro que el sentido común aunque no tenga protocolo va a cambiar pero ahí tenemos grandes desafíos muchísimas gracias por todos sus comentarios hay bastantes temas acá piden por ejemplo otro foro sobre prevención claro dice por acá Adriana sería increíble saber cuándo estará listo el protocolo y hacer una presentación nacional para que estén estas corporaciones y también que el CIPINA para que perdón y está el CIPINA para que vayamos de la mano y dar seguimiento en la medida de nuestras posibilidades por acá ya mandaron la liga dice que en la formación de los policías deberían incluir el tema del trato a los adolescentes me permito aquí sobre esto que está planteando nuestra colega contarles una experiencia buenísima que tuvimos y que por cierto sigue este vivo y es que en 2013 logramos que en aquel momento con el gobierno el gobierno estatal de Coahuila se pudiera tener la primera experiencia de una ley de derechos de infancia que fue la base para después que logramos construir posteriormente la ley general de derechos de niños niñas y adolescentes en 2014 si ustedes miran la que logramos con en su momento era el gobernador Rubén Moreira con esta Carolina Villano que fueron claves para ello ahí aparecía la Procuraduría de Protección de Niñez y una de las maravillas que fue aporte local fue tener una policía especializada dentro de la Procuraduría para acompañar a niños y niñas entonces en la Academia de Policía del Estado de Coahuila ahora en la fase terminal de su formación pueden optar por ser una policía formada en derechos de la infancia para acompañar a la Procuraduría y esto es maravilloso y termino el corolario cultural porque al poco tiempo apareció una nota en primera plana de que se había incrementado el maltrato y la violencia contra niños y niñas en Coahuila y salimos desde en aquel tiempo era director de Redim salimos a defender esta acción diciendo que en realidad este incremento era la demostración de que estaban trabajando de que había más carpetas de investigación porque tenían ya una Procuraduría Policía Especializada y es exactamente estos ejemplos que tendríamos que ponderar así es que reitero la felicitación al trabajo de Coahuila sigue la Procuraduría es autónoma del sistema DIF participan en la mesa de seguridad y tienen una policía que seguramente podrá mejorar sus acciones y también sería otra mirada para los protocolos de actuación pues vamos a tener una ronda ya de cierre con los últimos minutitos si les parece dos minutos tres minutos para que podamos cerrar Javier Josefina Laurencio con sus conclusiones reiterando el agradecimiento a todas las personas que nos han estado acompañando activamente casi 400 personas acá en Zoom otras tantas en Facebook que no estoy mirando y animarles a que mantengamos esta conversación Javier ¿cómo concluyes? ¿cuál es tu mensaje final? Bueno primero le doy las gracias a CIPINA Federal por convocar este foro y también por convocar otros grupos de trabajo en otros temas como en toda esta parte de qué debe de ser la especialización de personas adolescentes y todos los grupos que CIPINA Federal ha convocado así como CIPINA Federal ha convocado a grupos e invita a la sociedad civil pues también sería importante que nos inviten en esta revisión de este protocolo y posteriormente en la implementación y en otros temas donde se ha quedado de a un lado ayer México Evalúa presentó la evaluación del sistema de justicia con hallazgos 2020 y lo que México Evalúa aunque es el sistema de adultos siempre ha reiterado que es importante tener estas instancias de coordinación para que la justicia penal vaya caminando en el sistema de adolescentes pues cada estado debería tener sus CIPINAS y sus comisiones de justicia que ahí sería importante que continúen trabajando y que las organizaciones estamos también involucradas en los temas ya de las detenciones coincido de que el protocolo también al ejército se le debe de capacitar a la Guardia Nacional porque nos guste o no están en la calle están haciendo tareas de policía donde no debería de estar ahí o sea no debería de estar ahí la militarización en este país es gravísimo pero bueno si la va a hacer pues que lo siga conforme a estos lineamientos y la capacitación información continua como dijo Juan Martín de la policía con enfoque de género con enfoque de la adolescencia con enfoque de la niñez con enfoque de la persona migrante con enfoque de la persona con discapacidad o la comunidad LGBTI las personas indígenas personas afromexicanas y todos estos enfoques donde la policía debe de saber cómo responder cuando tiene una situación o cuando va a detener a una persona que pertenezca pertenece a todos estos grupos en el tema de la persona adolescente hay aún más información que debe de coordinarse con las procuraduras de protección de niños y adolescentes debe de coordinarse con el sistema debe de coordinarse con las fiscalías entonces hay muchísima información donde la policía debe de saber qué hacer y es importante evaluar no solamente quedarnos en el diseño del protocolo sino ahora exigir esta implementación y esta evaluación del protocolo porque de lo contrario vamos a continuar creando leyes creando protocolos creando reglamentos pero nada se va a aplicar y por último solamente voy a tomar una pregunta sobre los jueces de distrito los jueces federales considero que no solamente debe de haber jueces especializados en adolescentes de amparo sino que la ley de amparo debe de tener una parte especializada en la justicia para adolescentes porque son tiempos más cortos porque esto es más ágil entonces ahí sí debería de haber ciertas reglas en la ley de amparo y las y los jueces de distrito que resuelven los amparos también deberían de tener conocimiento de derechos de niñas niños y adolescentes y con esto pues concluyo solamente que estamos investigando estamos recabando información les aquí a todos los estados desde las desde seguridad pública hasta las autoridades administrativas cuando lleguen nuestras solicitudes de información pues transparenten sus datos porque es la única forma de saber si estamos cumpliendo o no con la política pública y con los reglamentos y los protocolos y todo lo que se está diseñando felicito por último a Francisco a Emma a todo el personal de SIPINA a la organización justicia penal internacional por este gran foro y pues nos apuntamos para el año que viene muchísimas gracias Javier gracias bueno hay muchísimos comentarios buenísimos en el chat yo les agradecería que los estén mirando nuestros colegas de SIPINA estarán recuperando así es que vamos cerrando ya con el mensaje final de Josefina y Laurencio por favor les escuchamos muchas gracias por mis compañeros que estuvieron en esta mesa muchas gracias a SIPINA Federal y decirles que pues estamos en la especialización de estas prevenciones y que parte de lo que se está haciendo es el modelo de atención para niñas niños y adolescentes en escenarios de crimen organizado que forma el protocolo forma parte de esto y la apertura a que esta unidad de prevención de la violencia y el delito puede estar participando como lo ha venido haciendo en estos foros muchas gracias gracias SIPINA cerramos contigo Laurencio agradeciendo nuevamente el trabajo que haces con tu equipo muchas gracias Juan Martín igualmente agradecer a Francisco a SIPINA a Emma y a ti Juan Martín esta charla me parece que una de las cosas es dada la complejidad que existe para garantizar estos derechos a los adolescentes es necesario además de leyes de protocolos de capacitaciones invertir en el territorio invertir en ese desarrollo que sea en el día a día me parece fundamental necesarísimo este que la ciudadanía tenga más información para posible precisamente poder exigir poder este establecer los límites de sus derechos y en ese sentido a la autoridad exigirle cuando los estén cumpliendo ahí mismo este me parece necesarísimo decir que se tiene que acabar hay una práctica en donde les toman la fotografía este de la identificación si es que llevan identificación si es que llevan crecer de lector en el caso de los jóvenes este o sea de los adolescentes si no llevan este debe de acabar esa práctica esa práctica es necesarísimo este empezarla si a decir no es parte de los propósitos que busca el modelo nacional y por lo tanto mucho menos el protocolo y por lo tanto este si es pertinente señalar porque siempre nos dicen los oficiales que eso es parte de la vieja guardia entonces la vieja guardia de repente lo ves y dices oye pues estás estás más joven que un servidor entonces quitémonos excusas seamos contundentes en ese tipo de asuntos para que las buenas prácticas en los oficiales que hay muchas florezca y veamos la ciudadanía que es importante tener que tenemos una policía de altura que nos garantiza la seguridad gracias por la invitación nuevamente gracias 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 bueno pues gracias francisco este rodrigo janet ema este por todo lo que han hecho gracias javier este josefina la rencia nuevamente así es que con esto estamos concluyendo te regreso francisco ahí el tema gracias muchísimas gracias juan martín este después me quedé pensando ni siquiera te presentamos pero no necesitas mucha presentación en el medio todos sabemos que tienes una trayectoria muy amplia en la defensa de los derechos y yo dije para este tema en particular que sé que es uno de los que tú has seguido con mucho con mucha cercanía y con mucho interés desde hace años porque el tema la verdad es que lo venimos arrastrando y sufriendo desde hace años pues mejor que moderes tú esta mesa fue una mesa muy participativa gracias javier este esperamos con gusto también el análisis del observatorio de este año también nos interesa mucho saber cuál fue el efecto de la pandemia en todo el aspecto de la seguridad y la participación de los chicos en la comisión de delitos y cómo están respondiendo los diferentes sistemas por supuesto josefina reiterar a la secretaria de seguridad pública que ya lo veníamos haciendo para el diseño y de los contenidos y del enfoque de derechos en el protocolo y en otras acciones pues me parece muy importante que que podamos continuar y pues qué decir de nuestro amigo que acá los los cuates en en el barrio le decimos chito al maestro laurencio barraza este pero me recuerda chito cuando hace yo 35 años andaba también acá en los barrios de de la delegación de álvaro obregón este haciendo una cosa que llamábamos la brigada antiapañón y que teníamos otras tecnologías y otras cosas hicimos una parodia de esa canción que popularizó Yuri con el apagón que era con el apañón y eran unos diálogos de los muchachos de las pandillas diciendo qué sucedía con esto pero lamentablemente es un tema recurrente en la sociedad que no hemos logrado quitar y como dice chito son muchas prácticas que se han normalizado que se han institucionalizado y no puede ser habíamos invitado también para este panel a la doctora Elena Saola que también en toda la parte antropológica nos decía verdad que cuando entrevista a los muchachos y le pregunta te golpearon en la detención ya nada más se ríen los muchachos y dicen pues es que eso es lo normal y no puede ser que mantengamos condiciones de violencia institucional entre nosotros entonces pues seguiremos trabajando cada uno desde donde estamos muy participativo les recordamos como ha dicho Juan Martín que está la Liga Drive para todos los materiales los ponentes nos están haciendo llegar sus ponencias para sus presentaciones y algunos materiales que estamos subiendo algunos documentos muchísimas gracias a todas y a todos cerramos este este panel y quisiera de nuevo que escucháramos un testimonio más de jóvenes mensajeros de Tijuana de Tijuana de Tijuana Pues una droga te arrastra a otra, yo siempre lo he dicho y con la cocaína empecé a probar otras sustancias ¿Qué? Como el cristal ¿Tuviste algunas otras adicciones? Uff, la ludopatía Fíjate con la ludopatía era tanto mi vicio de la ludopatía que dejaba de drogarme para seguir apostando ¿Qué pasó con tu trabajo con tu familia en Guaymas? Con el tiempo yo dije no, pues no hay bronca, ella se duerme ni cuenta se da y yo me salgo por la noche entonces una noche pues en las que me salí realmente llego a la casa y cuando llegué a la casa sus maletas ya estaban hechas y ella decidió irse con todo y mis hijas pues todo el día era era drogarme desde que amanecía hasta que anochecía era corretir la sustancia y si era sin bañarme dos meses llegué a limpiar carros en fuera de un oxo ¿Ves diferente a los vagabundos en la calle después de que te pasó eso y estuviste en esa situación tú? Sí, claro claro que sí y no diferente en de que yo sea mejor o no sino que me reflejo en ellos cada que los miro recuerdo todo lo que pasé cómo cambian las cosas realmente qué es lo que sucede en tu vida que te permite estar hoy limpio pues dejar de de sentir que uno puede hacer todo y eso te va a regalar tolerancia y cuando tengas esa tolerancia vas a poder soportar golpes que te va a dar la vida que son los momentos en los que más deseas irte a drogar cuando te sientes golpeado cuando te sientes humillado hay que aprender a escuchar y dejar de creer que que uno lo sabe todo y que uno lo puede todo la vida es maravillosa entonces solamente sería empezar a vivir porque realmente en esa condición tan deplorable como en la que yo estaba realmente no un día ni disfrutaba nada me gustaría resumir lo que hemos estado platicando en algunas rimas en rap ¿te gustaría escucharlo? y adelante ok la ludopatía es una moneda trucada tú ya tienes claro que siempre te saldrá cara ahora ves un vagabundo y paras sabes que solo un par de malas decisiones los separan ahora sí pasaste al ego de su lado lo tienes de copiloto ya no te está manejando tú ya lograste vencer tu pasado ahora atento a tu presente que el futuro está esperando ¿qué te pareció hermanito? muy bueno adelante Emma bueno pues muy buena tarde para todas y para todos vamos a dar continuidad a nuestro programa de este día con la conferencia atención y riesgos pospandemia con población adolescente la cual va a ser presentada por la doctora Janet Sosa previo a presentar a la doctora Sosa me gustaría recordar algunos datos importantes que pueden servir como contexto para esta conferencia en México en el 2019 existían alrededor de 13 millones más un poco más de 13 millones de personas adolescentes entre 12 y 17 años esta población representa aproximadamente el 10.6% del total de la población en nuestro país y dos de cada diez de ellos estaban fuera de la escuela esta es una de las del contexto de dificultades en el que nos metió esta pandemia la crisis de la pandemia también acentuó el problema este del abandono escolar ya que según el PNUD más del 15% de jóvenes que estudiaban en un nivel medio superior no regresaron ya a las aulas y esto se ha convertido en una grave situación por esta cuestión de la falta de desarrollo o de posibilidades para el desarrollo de un proyecto de vida en términos de salud mental diversos estudios muestran el incremento de estas situaciones de ansiedad de estrés de depresión en la población adolescente y como estas situaciones están afectando de manera muy importante su etapa de desarrollo tanto en las esferas familiar social y comunitaria en términos generales los trastornos mentales inician antes de los 15 años el problema está en que en la mayoría de los casos o no se detectan o no se atienden el suicidio se ha convertido en una de las cuatro principales causas de muerte entre las personas entre 15 y 19 años y finalmente cabe resaltar que los ejercicios de la escucha sobre lo que a ellas y a ellos les pasa la existencia de espacios en donde ellas y ellos puedan expresar lo que están sintiendo tendría que ser un ejercicio obligado dentro de este contexto de pandemia en el que nos encontramos voy a permitirme presentar a la doctora Janet Sosa Torralba ella es licenciada maestra y doctora en psicología por la facultad de psicología de la UNAM ha sido profesora en licenciatura y maestría tanto en universidades privadas como en la facultad de psicología de la UNAM ha sido en este momento es jefa de sede y psicoterapeuta del programa de orientación y atención psicológica denominado espora psicológica en la unidad de posgrado de la UNAM ella es supervisora de casos clínicos en la maestría con residencia en psicoterapia para adolescentes de la facultad de psicología de la UNAM y sus líneas principales de investigación son el malestar emocional en adolescentes en jóvenes universitarios y la terapia psicoanalítica breve doctora Sosa bienvenida a este espacio tiene usted el micrófono para hacer uso de él y también tiene habilitada la posibilidad de compartir pantalla para pasar a su entera o gusto la presentación entonces bienvenida y adelante muchas gracias y buenas tardes a todos y todas que nos están siguiendo en la transmisión y entonces el objetivo de esta plática tiene que ver precisamente con la intención de considerar el contexto de las afectaciones o de las implicaciones que puede tener la pandemia y cómo podemos empezar a retomar desde la población adolescente pues las particularidades las implicaciones que eso va teniendo en su salud mental por supuesto pero también en todo lo que implica la salud mental el contexto familiar el contexto comunitario y cómo es un intercambio entre esto externo y lo que tiene que ver también con las afectaciones para las y los adolescentes primero quisiera contextualizar qué es lo que entendemos por adolescencias tiene que ver y ahorita retomo este término de adolescencias tiene que ver con que es una construcción relacional que está dada por los otros en el sentido de que implica un vínculo con el entorno social tiene que ver incluso cómo se va construyendo la categoría de adolescencia a partir del género de la clase social del grupo comunitario en el cual se encuentra involucrada la persona y que también tiene que ver con el desarrollo histórico del concepto de adolescencia este desarrollo histórico desde el contexto social desde lo económico cómo lo económico puede tener un impacto en cómo vamos percibiendo lo que tiene que ver con la adolescencia desde lo político y cómo estos contextos particulares van configurando modos de ser modos de actuar características concretas sobre cómo se perciben las y los adolescentes también está enmarcada desde las heterorepresentaciones es decir cómo los agentes institucionales sociales externos van facilitando van promoviendo o no el cómo se van percibiendo las y los adolescentes también esta categoría de adolescencia se produce en lo cotidiano esto que quiere decir que puede ser en espacios íntimos como es la escuela como puede ser en entornos laborales aquellos que ya están en esos entornos o desde lo imaginario lo imaginado con respecto a la adolescencia que se transmite a través de la música de las comunidades de referencia como puede ser incluso lo que transmiten las redes sociales y cómo los adolescentes las y los adolescentes se van apropiando de eso pero tenemos que pensarlo desde lo singular desde cada historia particular que va teniendo cada uno de los sujetos y que por eso lo pensamos como adolescencias porque si bien hay elementos generales que van definiendo o que van influyendo en cómo se va definiendo cómo lo vive cada uno es muy importante también será de relevancia considerar en esta individualidad en esta construcción subjetiva individual que cada uno tiene es que la adolescencia como parte de esto categórico se acompaña de la pubertad de estos cambios corporales transformaciones corporales que van anunciando socialmente esta categoría y cómo el sujeto se va integrando a esa categoría social a partir de estos cambios que movilizan psíquicamente y que implican precisamente el elaborar y simbolizar dichos cambios físicos pero que no solo se remite a lo corporal va encaminado también a cómo esto va promoviendo nuevos vínculos procesos de socialización distintos que van facilitando nuevas relaciones nuevas formas de vincularse con lo familiar con ese contexto social más inmediato y con el contexto cultural como este referente más extenso de lo que implica pertenecer a un grupo comunitario eso va enmarcado en un trabajo psíquico de elaboración de asimilación de estos procesos de cambio que van viviendo y que también van acompañados de procesos de identificación esto es muy importante considerarlo como parte de esta transición adolescente de estas transformaciones acompañadas de la adolescencia en el sentido de que las identificaciones van a tomar una relevancia importante en este momento de vida decíamos antes tenemos que pensar en lo individual en cómo cada persona cada adolescente va a estar atravesado individualmente a partir de esto social de este contexto más amplio porque sabemos que pueden estar en esto social puede haber ciertas limitaciones puede haber ciertas situaciones de exclusión de vulnerabilidad que se van a acompañar además de toda esta conmoción estructural social corporal que van a influir incluso en cómo van a tomar decisiones en esos momentos de vida que son tan importantes y esto va a determinar de alguna forma esta historia subjetiva individual esto histórico que ha venido desarrollando como parte de su vida desde la infancia a la niñez el entorno cómo ha influido cómo ha permeado incluso las condiciones de desigualdad van a resignificarse también en estos procesos adolescentes y van a influir también en el camino que van a seguir en relación con las decisiones por las cuales van a ir optando y que me parece que es un elemento sumamente importante a considerar a partir de las condiciones de la pandemia porque si bien es una situación que ha atravesado a todo el mundo a toda la sociedad va a atravesarlos de diferente modo dependiendo de las oportunidades de las condiciones de vida que cada persona tenga y eso implica también a los adolescentes esta pandemia o esta situación en general por todo lo que implica nos ha involucrado en la vivencia de un tiempo complejo complejo porque ha irrumpido de manera abrupta en la vida de todas y todos de alguna manera ha estado atravesando la vida de cada una de las personas ha implicado un momento de transformación en muchos sentidos transformación en cuanto al estilo y los modos de vida que pueden tener en cuanto a las consecuencias en todo el tipo de contextos que involucra la persona desde lo social desde lo económico desde lo escolar para las y los adolescentes y que aunque es la misma pandemia para todos el contexto los privilegios van a influir también en cómo se va a atravesar esta pandemia esta situación la pandemia también nos ha traído pérdidas y duelos en muchos sentidos pérdidas en cuanto quizás el acceso a ciertos servicios que por la emergencia era necesario pausar pérdidas también en cuanto al ámbito escolar aquellos y aquellas adolescentes que están estaban o siguen estando también en este entorno escolarizado pues han perdido ese entorno físico que puede ser incluso para algunos y algunas adolescentes un espacio distinto de acompañamiento de poder socializar de una manera distinta a como pudiera ser en otros entornos incluso también en este espacio físico escolar puede ser un espacio de protección cuando hay una situación de violencia familiar también se ha perdido por ejemplo la posibilidad de terminar el grado escolar de una manera tradicional y se han tenido que enfrentar a otras maneras de hacer estos cierres escolares ahora ya se está regresando paulatinamente a estos modos anteriores con ciertas condiciones distintas pero que no es tan viable como mencionaban inicialmente para todas y todos porque varios y varias de ellas han dejado lo escolar por las implicaciones que ha tenido la pandemia a nivel familiar donde ha habido pérdidas de empleos esos son los desafíos y los retos a los cuales se han tenido que enfrentar pérdidas de empleos de parte de alguno o todos los miembros de la familia que se dedicaban al entorno laboral pérdidas de personas condiciones de salud incluso puede ser la primera ocasión en la que las y los adolescentes se enfrentan al temor ante la muerte o ante el temor de las implicaciones de las afectaciones en cuanto a la salud física eso va generando bastantes cambios emocionales el aislamiento el confinamiento cómo va teniendo impacto decíamos inicialmente que también va a depender de la singularidad de cada quien de los recursos que vaya teniendo cada persona cada adolescente para ir haciendo frente a esto pero también siempre es muy importante recalcar que no solamente depende sino del contexto en el cual se está involucrado y que puede facilitar o que puede dificultar este proceso de asimilación que ya de por sí la pandemia implica un gran reto a esto se le aúna el propio proceso de la transición adolescente esto que mencionábamos anteriormente todos estos cambios corporales lo que implican estos cambios corporales en cuanto a su propia intimidad en cuanto a considerar también la búsqueda de su propio espacio en relación con poder reconocerse con este cambio corporal y con los cambios a nivel social que también se van dando en relación con eso entonces esto puede ir generando crisis crisis emocionales crisis de afectación en cuanto a su salud mental que pueden desencadenar padecimientos en relación con depresión con ansiedad con otro tipo de padecimientos que pueden ir agravándose con el tiempo y que las condiciones en este momento pues vamos notando que van aumentando las afectaciones en salud mental y eso requiere todos estos cambios una elaboración un poder trabajar psíquicamente lo que está sucediendo la pandemia también ha venido a mostrarnos los riesgos que en los que se pueden estar involucrados como vulnerabilidades de las y los adolescentes en cuanto al estar aislados o estar confinados en el hogar puede haber situaciones de mayor maltrato físico y emocional dentro del ámbito familiar se convierten en víctimas del entorno del estrés incluso que puede tener la familia por la pérdida de empleos y las dificultades las dificultades económicas y personales que eso va transmitiendo para la familia y cómo puede transmitirlo a los adolescentes también estos factores de riesgo como la violencia de género estas otras violencias pueden profundizarse pueden agravarse a partir de la pandemia de lo que ha implicado la pandemia en cuanto al aislamiento el encierro este incluso decíamos algunos padres algunos familiares han perdido su trabajo y ha sido necesario que las y los adolescentes empiecen a trabajar para ir sobrellevando esta situación tan difícil pero que además también sabemos que el trabajo en los trabajos en los que se involucran los adolescentes pues los salarios recibidos son precarios sin prestaciones sociales en muchos de los casos porque no cubren los requisitos para recibir estas prestaciones y que eso va generando mayores vulnerabilidades para las y los adolescentes ha habido varios y varias adolescentes que no se han visto acompañados en este proceso no acompañados desde el apoyo formal como pueden ser las instituciones porque no alcanzan a cubrir ciertas necesidades desde las y los adolescentes y también en el sentido de que han perdido familiares y que eso ha implicado incluso que sean los sobrevivientes de un entorno familiar que se ha visto afectado en su salud por el contagio y las implicaciones que ha tenido el contagio otro elemento a considerar también de suma importancia como factor de riesgo es la exclusión social como hay ciertos grupos a los cuales pertenecen las y los adolescentes que ya desde antes eran parte y pertenecientes de estos grupos en los que hay cierta discriminación por ejemplo las mujeres o las y los adolescentes indígenas que ya de por sí por sus propias condiciones sociales van siendo excluidos o van teniendo ciertos factores de mayor riesgo que otros grupos esto se ha agudizado a partir de la situación de la pandemia y que es muy importante considerarlo en cuanto a qué se puede hacer de ahora en adelante sabemos que desde antes ya estaban que se han venido agravando conforme ha pasado el fenómeno y que sigue pasando este fenómeno y entonces la intención es pensar desde lo social lo comunitario y lo individual cómo podemos favorecer entornos distintos para las y los adolescentes por un lado estaría el promover el fortalecimiento del entorno familiar y de cuidado hacia las y los adolescentes cómo poder generar desde lo familiar ciertas estrategias ciertas acciones de acompañamiento para ello es importante el que la familia reconozca qué factores qué circunstancias dentro de esta familia de esta dinámica familiar están favoreciendo o están dificultando el desarrollo en cuanto a salud en el desarrollo escolar en el desarrollo en todos los ámbitos de vida de las y los adolescentes que están influyendo precisamente en que se vean afectados para tratar de cambiarlo eso también es parte de el entender que el entorno comunitario tiene un impacto importante tenemos que pensar estas estrategias de atención con un enfoque comunitario que apunte a identificar necesidades cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son los riesgos específicos de las y los adolescentes entendiendo también desde los grupos comunitarios en los cuales están retomando lo que mencionábamos previamente que hay ciertas condiciones del contexto que van a influir en cómo se va a ir elaborando toda esta situación que sí lo podemos pensar del orden de lo traumático para algunas y algunos y que entonces desde lo comunitario tendríamos que pensar en reducir la estigmatización en promover situaciones que vayan encaminadas precisamente a promover estrategias educativas familiares en cualquiera de culturales deportivas en cualquiera de estos ámbitos en que se involucran las y los adolescentes que faciliten precisamente su inclusión independientemente del grupo comunitario al cual pertenezcan porque si no eso va facilitando en que se conviertan o que se vaya vulnerabilizando más y que tomen decisiones que los pongan en riesgo como puede ser cometer delitos hemos notado por ejemplo se ha notado que dentro de estos factores que son influyen precisamente en que las y los adolescentes cometan un delito pues son todos estos que mencionábamos el que haya un entorno de maltrato de violencia que en las familias haya cierta inestabilidad que con la pandemia se puede agudizar que no haya respuestas adecuadas del entorno comunitario y que entonces las y los adolescentes vean el delito como una alternativa de solución frente a estas situaciones que son muy de vulnerabilidad hacia ellos por eso es importante el promover la resiliencia individual familiar y comunitaria esto que quiere decir que es importante el atender las necesidades ¿no? el notar las implicaciones que por ejemplo la pandemia está teniendo pero no solamente la pandemia las situaciones sociales que generan vulnerabilidad para las y los adolescentes y que entonces a partir de eso se reconozcan las afectaciones que van teniendo para entonces desde lo comunitario vayan generando estrategias que vayan teniendo impacto en lo familiar y en lo individual decíamos inicialmente que es un intercambio y entonces esto que hace el sujeto va a tener un impacto a nivel social pero que también lo que se hace a nivel social va a tener un impacto en lo individual entonces tenemos que pensar o considerarlo desde este intercambio entre sujeto y contexto y por supuesto uno de los elementos sumamente importantes es dar voz a las y los adolescentes solamente ellos pueden transmitir desde sus propias experiencias cuáles son sus necesidades si podemos pensarlo como observadores como investigadores pero también es importante identificar cómo ellos lo viven cómo una vivencia se convierte en una experiencia de vida totalmente distinta para cada uno y cada una de estas adolescentes y que eso va generando también la posibilidad de entenderles y de generar todas estas estrategias de acción y de atención en búsqueda del beneficio no solamente en su salud mental sino en su salud integral y que esto también vaya considerándose desde el impacto social que va teniendo pues hago una pausa para dar paso a las preguntas muchas gracias doctora hay comentarios en el chat felicitaciones dice que no se puede olvidar la atención es importante no truncar el proyecto de vida de la adolescencia y la unificación de información transversal con las instituciones de gobierno un tanto retomando este comentario me parece siempre sumamente importante pensar en un enfoque integral si considerando estos elementos individuales pero también considerando todos estos elementos del contexto desde las políticas públicas que ya están y cómo podemos promover mejoras en relación con lo que va sucediendo y también considerando todo lo que tiene que ver con lo familiar lo comunitario y cómo podemos ir organizando todo esto que ya está con nuevas propuestas que den cabida al entender las necesidades la vulnerabilidad o las vulnerabilidades en las que están involucrados las y los adolescentes en todo momento si otro de los comentarios que hacen es dice excelente foro tenemos que tratar de que lo que se escucha aquí se lleva a cabo y no quede en el discurso la situación post-COVID es muy crítica para las personas adolescentes y entonces el papel que nosotras personas adultas tenemos frente a esta situación se hace irremediablemente impostergable en cuanto a las acciones que debemos tomar al respecto no encuentro más comentarios o preguntas en el chat dice ¿cómo se pueden introducir programas de educación emocional para los niños niñas y adolescentes si se tienen que empezar con funcionarios directivos maestros y padres no existe una educación integral ni de educación emocional es uno de los comentarios que aparecen en el chat si la familia no responde es imposible ayudar a los adolescentes desde el gobierno es una pregunta felicitaciones por su exposición creo que doctora no queda más que agradecerle esta descripción que usted hace de cómo cada una de las adolescencias han estado siendo transformadas por tanto por pérdidas como por retos pero también cómo estas adolescencias han sido marcadas por privilegios o por falta de derechos por falta del ejercicio de sus derechos y cómo han influido en esta transformación tanto la conjunción de los cambios propios de su persona psíquicamente también pero también los cambios sociales y cómo estos les han vulnerado además de cómo les han colocado en situaciones de violencia de todo tipo y cómo esto nos hace reflexionar en la promoción de espacios de acompañamiento desde todas las trincheras que nosotras nosotros podamos tener como autoridades como personas adultas responsables de las niñas niños y en este caso de las adolescencias desde todas las esferas le agradecemos muchísimo su participación su presencia en este foro doctora Sosa y la despedimos con mucho agrado esperamos que se quede acompañándonos en esta última parte del foro que tiene que ver con la clausura muchas gracias por la invitación muchísimas gracias doctora y pues esperamos centrar más en comunicación y en contacto con usted y también pues con toda la facultad de psicología que tiene grandes aportes y que también pues han tomado como una línea de interés es el tema de las adolescencias quisimos también poner este tema porque pues como usted pudo ver o a lo largo de estos tres días pues es un tema que también afecta de manera particular a este sector de jóvenes más vulnerables y que pues incurren en conductas delictivas que ingresan a los sistemas de prevención de protección o bien al mismo sistema de justicia y también pues las autoridades que están escuchando además de que todos pues en la vida cotidiana familiar pues somos papás hermanos tenemos sobrinos alumnos etcétera múltiples relaciones que nos vinculan con los adolescentes seguramente que todo esto será de mucha utilidad muchas gracias gracias y ha sido un gusto gracias también estamos poniendo en la liga drive un documento que está circulando el día de hoy a través de las diferentes redes que es el estado mundial de la infancia que cada año UNICEF da a conocer sobre lo que pasa con las niñas niños y adolescentes en el país y ha querido precisamente tomar en cuenta el día de hoy precisamente los temas de salud mental que como ya se nos ha dicho bueno pues por todas las condiciones que hemos estado pasando en la pandemia pues están siendo más vulnerables los adolescentes así que los invitamos también el equipo lo está colocando ya les hemos dicho en varias ocasiones pero lo estamos poniendo de manera constante la liga drive para que ustedes puedan descargar todas las presentaciones nos es imposible responderle a cada uno pero de esta manera ustedes pueden tener el acceso y bueno cerramos esta parte y nos vamos al último video de jóvenes mensajeros que es la organización que nos ha acompañado en estos tres días con testimonio de chicos que han salido del sistema de justicia de adolescentes muchos de ellos ya adultos pero que empezaron toda su experiencia siendo adolescentes y que a través de los procesos de reinserción pues podemos escuchar cómo han ido modificando y cambiando su vida escuchamos este último video y damos pase a la siguiente actividad pero empecé con el aerosol en bolsa eso que dicen bolsear y de ahí empecé así ya con el aerosol el tabaco y después empecé con la marihuana y con el cristal empecé de una manera muy adictiva y el cristal me llevó a un punto de insensibilidad porque yo ya no lograba sentir emociones respecto de las personas solamente mi emoción era cuando me faltaba la droga cómo la voy a conseguir a qué voy a hacer para conseguirla ¿cómo la conseguiste? mi fuente de ingreso era el delito esta era mi fuente de ingreso para consumir yo mi droga ¿no? y por las cuestiones de los delitos fui a parar primero por la dirección fui a parar en centros después con los delitos yo para a la penitencialía salí y otra vez volví a parar en CTA ya con una condena de la de donde no salí hasta hace poco ¿por qué fuiste condenado? por un delito de conocido para eliminar terminaste la prepa entraste a la universidad a estudiar psicología ¿qué es lo que te gustó desde adentro? estoy enamorado de mi ciencia de la ciencia que es a lo que me voy a dedicar yo me enamoré y mi sueño era tener un antes de mi nombre me gustaría que en pocas palabras intentes compartirnos ¿qué fue? ¿qué son las herramientas que te hicieron cambiar? ¿crees que se pueda eso? yo pienso que las herramientas que me hicieron cambiar son el apoyo de mi mamá la terapia psicológica y desprenderme de de ideales cuando una persona edifica ¿no? con paja con madera o con o con ladrillo ¿no? y yo considero que yo edifiqué con ladrillo pero mi edificación empezó desde que yo estaba en el centro allá donde te digo en la en la en la terapia psicológica y en las manos de Dios y de ahí fue cuando empecé a echar mis mis paredcitas y al final acá afuera estoy echando el techo ¿no? ya le quiero poner otra planta arriba ahí que sea le coge y se lo que le sople el lobo uno si quiere vale pues me gustaría compartirte un rap con los puntos que acabamos de hablar ¿te gustaría escucharlo? ok sí vale a ver qué te parece cortarle la sustancia a una persona adicta la desintoxica pero no la rehabilita hay que darles herramientas más fuertes tú ya tienes claro que la clave está en la mente reescribiste tu propio cuento y aunque sople el lobo es de ladrillo tu cimiento tú ya lograste vencer a tu pasado ahora atento a tu presente que el futuro está esperando ¿qué te pareció? está cerrado está cerrado bueno pues de nuevo nos alegra ver que en diferentes partes del país se mueve la justicia de adolescentes este foro pues es un espacio precisamente para congregar las diferentes experiencias de sociedad civil, de gobierno como ustedes han podido ver y también pues me da mucho gusto que podamos tener al final de este tercer día la participación y la perspectiva internacional están con nosotros pues Juan Manuel Sandoval Ayala él es formado en ciencias políticas estudió en París una maestría en derecho internacional público y gestión de proyectos es certificado de estudios avanzados en derechos de la niñez por la Universidad de Ginebra trabajó como funcionario de la UNESCO en París como consultor internacional en Ecuador porque eres ecuatoriano ¿verdad Juan Manuel? es internacionalista pero ecuatoriano muy bien trabajó en el Ministerio de Cultura como responsable de gestión de cooperación internacional y ha sido coordinador de la Cumbre Iberoamericana actualmente trabaja como coordinador regional para América Latina y el Caribe en la Fundación Terce de Homs Tierra de Hombres en Lausanne y es una ONG suiza especializada en derechos de la infancia y la juventud que he tenido el gusto de conocer y compartir el trabajo con otro gran amigo el doctor Juan Fumeiro mucho gusto Juan por fin nos vemos antes nos encontramos más seguido en otros también a Juan Manuel un abrazo de la distancia Juan, ¿cómo estás? un saludo sí, gracias Juan es doctor en Derecho y en Ciencias Sociales y es vicepresidente regional de la Organización Defensa de Niños Internacional que es una ONG con estatus consultivo para el Comité de los Derechos del Niño tiene una trayectoria amplia desde la convención en las observaciones generales sobre justicia en muchos otros temas y tiene un trabajo muy importante aquí en la región de Latinoamérica donde Juan es vicepresidente a nivel regional y parte del consejo bueno, además es presidente de DNI Uruguay y integrante del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencias del Uruguay pues un gusto de nuevo tenerlos pues decirles que hemos pasado estos tres días reflexionando sobre diferentes temas que implican pues el avance le llamamos un poquito el avance sobre todo en este enfoque de derechos especializados que debe tener la justicia de adolescentes y vamos viendo como hay cosas que sí se mueven que sí van avanzando otras que quisiéramos que fueran más rápidos los resultados y tenemos inclusive a veces posiciones contrarias gente que no ha acabado de entender que el sistema está vinculado a un sistema de protección de derechos y quieren ver de nuevo a los adolescentes en el sistema penal y entonces vayamos a los castigos y a las sanciones como si esto fuera el equivalente a procurar por ejemplo que eso trajera de inmediato bueno pues un beneficio por ejemplo a las víctimas entonces pensamos un poquito este espacio para nuestro auditorio que nos sigue acompañando trescientas setenta personas aquí en el Zoom cien en el Facebook de Justicia Juvenil Internacional y otros tantos en el Facebook del CIPINA pero quisiéramos hacer pues una plática detonar alguna conversación con ustedes sobre cuáles son las tendencias a ustedes que tienen esta visión a nivel regional inclusive en el mundo porque hay una red bastante amplia también tejida de organizaciones y a través del apoyo con los diferentes países para conocer cómo va el avance de la justicia aquí le llamamos justicia de adolescentes nuestra legislación normó que entre los dos y los dieciocho es una etapa de responsabilidad penal en el mundo muchos lugares la conocen como justicia juvenil qué nos podrían decir de estas tendencias cómo está la situación de la justicia juvenil en el mundo bueno no sé si Juan Manuel querés tomar la iniciativa o empiezo adelante Juan por favor bueno muchas gracias bueno en primer lugar digo nuevamente un saludo a Francisco un viejo amigo también que tiene mucho que ver con la historia de DNI hemos compartido un trabajo muy interesante en un pasaje que él ha tenido por otras organizaciones de allí de México también compartiendo nuestro accionar en cuanto al enfoque que tiene DNI y sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia penal juvenil con el enfoque de la convención aquella doctrina del derecho penal mínimo privilegiar siempre las medidas no privativas y tratar de evitar siempre el ingreso al sistema penal como decía Francisco en la presentación en el preámbulo y si digo a nivel de la región también como a nivel mundial se han sucedido avances y retrocesos a partir de la convención este instrumento que ha puesto a la niñez y la adolescencia como sujetos de derecho y como centro de atención antes de que rompiera la convención de los derechos de niños que fuera ratificada ampliamente por prácticamente que todos los países a nivel mundial últimamente queda únicamente Estados Unidos por ratificarla todos los estados se abocaron rápidamente a ratificar la convención y nuestra región creo que también fue una de las primeras regiones donde fue en forma masiva la ratificación de la convención y una producción muy grande de material de producción teórica y doctrinaria que aportó nuestras universidades el ámbito la academia aportó mucho en la elaboración de la doctrina de la protección integral en forma conceptual y en lo que tiene que ver con la puesta en vigencia del tratado al ser ratificado por los países se vivió una época posterior a la década del 90 fue una época muy rica en lo que tiene que ver con la legislación nacional de todos los países que adecuaron desde el punto de vista formal acercándose a los estándares de la convención y sobre todo lo que tiene que ver con la parte de justicia penal juvenil para empezar a implementar los sistemas con los lineamientos que establece la convención que son aquellos del derecho penal mínimo que están regulados por los artículos 37 al 40 de la convención y siempre tener como horizonte que la privación de la libertad debe ser siempre el último recurso y en el caso que se disponga por el menor tiempo posible y privilegiar las medidas no privativas de la libertad los sistemas avanzaron en cuanto a implementar esta reforma porque el sistema penal adolescente debe ser un sistema diferenciado entre los adultos teniendo en cuenta que se tratan de personas en desarrollo que no tienen su personalidad totalmente formada y es una etapa sobre la cual evidentemente que como lo indica su situación de adolescencia está en formación la personalidad son impulsivos los adolescentes son muchas veces se rebelan contra determinados determinadas cuestiones o costumbres que ya están de por sí aceptadas porque ya tienen vienen con sus concesiones con su manera de pensar que en definitiva puede entrar en conflicto con el status quo vigente y por eso esa etapa de la adolescencia que es una etapa conflictiva debe ser ponderada en sus debidos términos por eso los sistemas de justicia penal juvenil deben estar con personal capacitado atendiendo a estas circunstancias y deben tener un diseño apropiado si bien también se incorporan todas las garantías del sistema penal de adultos pero a su vez se ha reforzado por esa condición de adolescente en la década del 90 la legislación fue bastante acorde en los lineamientos de la convención pero en forma posterior se sucede una tendencia de carácter regresivo de carácter punitivo que ha puesto en tensión lo que son los liamientos de la convención con los sistemas penales de adolescentes y así hemos asistido a intentos de bajar la edad de imputabilidad penal eso sucedió acá en Uruguay con una campaña muy fuerte en donde por suerte se ha podido revertir esa situación y el referéndum no se ha ido adelante pero también esos intentos se dieron en Argentina se dieron en Costa Rica se dieron en Brasil en Brasil no se pudo modificar por ley porque está establecida en la constitución que por debajo de los 18 años de edad no se puede aplicar el sistema penal pero la tendencia va en ese sentido acá en Uruguay que fuimos contestes en adoptar los lineamientos de la convención y en cuanto al diseño del sistema penal la legislación de un tiempo hasta parte ya hace más de 10 años es una legislación que cada vez que se legila en materia penal adolescente tiene un carácter regresivo porque se han implementado aumentos de pena últimamente entró en vigencia una ley que se llama ley de urgente consideración con un cambio de gobierno y ha elevado el plazo máximo de la privación de la libertad que estaba establecido de 5 a 10 años ha elevado algunas penas que tenían mínimos de 12 meses a 24 meses han eliminado algunos procesos que tenían que ver con posibilidades de evitar la privación de la libertad y en definitiva estamos asistiendo a un proceso muy regresivo pero ese proceso no se da solo en Uruguay es una tendencia a nivel regional no en vano el Comité de los Derechos del Niño elaborado en la reciente observación general número 24 que viene a ser una actualización de la observación general número 10 y que así también hace hincapié en trabajar en la prevención hay que trabajar en intervención temprana efectos de evitar que los adolescentes ingresen al sistema penal juvenil y la forma de poder lograr es a través de los sistemas de protección nacional que sean sistemas que están bien diseñados para que los adolescentes desde la época de la niñez puedan gozar con todos los derechos que les corresponde que tengan los servicios del Estado accesibles que ingresen al sistema educativo formal como corresponde y derecho a la salud derecho a una vivienda digna pero a su vez también el apoyo a las familias porque de nada sirve que uno pueda tratar de enfocarse en garantizar los derechos de la niñez y el núcleo familiar donde vive no tienen empleo digno y no tienen las condiciones adecuadas para poder sostener a los hijos de ese núcleo entonces en ese sentido creo que tanto en Uruguay como a nivel de la región lo que se demuestra son las debilidades que tienen los sistemas nacionales de protección que no cubren las necesidades indispensables para el desarrollo adecuado de la niñez y la adolescencia y sobre todo lo más grave es que ya está establecido a través de los últimos descubrimientos que ha realizado la neurociencia que la falta de una alimentación adecuada para la niñez en los primeros meses y en los primeros años de vida las consecuencias por más que después se pueda revertir esa situación tienen carácter permanente es decir que ya tienen efectos irreversibles en el desarrollo de esos niños entonces yo creo que la tendencia regional es esa y creo que el desafío nosotros como región es cómo poder fortalecer esos sistemas nacionales de protección cómo poder aportar a esos sistemas cómo poder incidir para que los sistemas de justicia penal adolescentes de la región contemplen los lineamientos de la convención que el derecho que la sanción penal la privación de libertad sea el último recurso y que se implementen las herramientas de la justicia restaurativa porque si bien hay mucho en la región hay foros hay permanente capacitación sobre justicia pero los recursos de los estados no aparecen los planes y programas en estos en este sentido no aparecen hay muchas debilidades y creo que los debes son avanzar por ese camino Gracias Juan un panorama integral breve sobre lo que está pasando en la región no sé si Juan Manuel quisiera ahondar un poco en estas reflexiones y en primer lugar bueno buenas tardes con todas y con todos muchísimas gracias por esta invitación a este interesantísimo espacio gracias al Cipina un saludo caluroso a Juan Fumeiro un gusto volver a saludarte me sumo al extenso y comprensivo análisis que Juan ha realizado en cuanto a las tendencias desde la adopción de la declaración de los derechos de la niñez de Naciones Unidas es verdad y estoy totalmente de acuerdo que han habido justamente avances interesantes en un primer momento mi análisis va a ser un poquito más centrado en los últimos digamos 15 años un poco una tendencia y en particular hacer un hincapié en esta última época con la crisis del COVID que ha sacado a la luz pues problemas estructurales que plantean desafíos adicionales a los sistemas de justicia y de protección de la juventud y la niñez en nuestro subcontinente a las iniciativas interesantes y a los avances pues yo quisiera mencionar en el 2016 se firmó se firmó la declaración iberoamericana de justicia juvenil restaurativa en la CONJIP que fue seguida por declaraciones de la cumbre judicial de la IDEF que ratifican el compromiso de los poderes judiciales y de los ministerios de justicia iberoamericanos justamente a integrar los principios de la justicia juvenil restaurativa en sus funcionamientos se han dado igualmente reformas normativas como en Ecuador en Colombia donde se ha integrado el principio de oportunidad la desjudicialización se han emitido en Argentina por ejemplo manuales de mediación penal en el ámbito de la justicia juvenil y en Brasil igualmente han habido iniciativas muy interesantes de política pública de integración de protocolos perdón de protocolos de actuación de los defensores para que integren técnicas específicas de justicia con enfoque restaurativo en el ámbito juvenil a pesar de esto es importante tomar en cuenta que ya antes de la crisis del COVID América Latina era una de las regiones más violentas del mundo representábamos nosotros 39% de los homicidios a nivel mundial y teníamos 41 de las 50 ciudades más peligrosas a nivel global lo que ya mostraba digamos un ambiente de tensiones sociales fuertes que repercute pues directamente en cómo se abordan los temas de la seguridad ciudadana y en particular de la justicia juvenil entre otros además de esto se sumó pues la crisis del COVID que tuvo uno de los impactos más fuertes a nivel de este continente el 34% de los casos de COVID a nivel mundial estuvo presente en América Latina el 28% de las muertes y esto solo en un continente que representa 8.4% de la población global entonces esto sacó a relucir deficiencias institucionales y estructurales que se suman pues a lo que ya comenté esta crisis COVID es una crisis que más allá del aspecto puntual tuvo impactos y tendrá impactos estructurales en la posibilidad de ofrecer empleo y una integración efectiva tanto educativa como profesional a los jóvenes y adolescentes de nuestro continente y así pues un dato uno de cada cuatro jóvenes de Ecuador y Colombia no trabajan ni estudian uno de cuatro jóvenes de entre 16 y 24 años lo que es una una cifra preocupante entonces entre los desafíos que yo me permitiría justamente mencionar es que es que faltan políticas de integración efectiva que coordinen entre los sistemas de protección y los sistemas de justicia sumándome aquí al análisis de Juan igualmente hay estas estas tendencias al punitivismo penal o a a retóricas punitivistas que han tenido que han llevado a cambios normativos en Ecuador se aumentaron las duraciones de las medidas socioeducativas privativas de libertad los ejemplos que dio Juan sobre el aumento de las penas en Uruguay en Argentina o en Brasil y esta regresión que se ha dado en los últimos años ha sido normativa pero también y esto es importante ha tenido una dimensión discursiva hay todo un discurso de mano dura que ha regresado con fuerza en varios países y el abordaje mediático a la seguridad ciudadana en general ha sido un abordaje duro pero más aún a los casos de justicia juvenil o de adolescentes en conflicto con la ley penal entonces esto ha sido clave para una estigmatización más intensa a esta población ya de por sí vulnerable a esto se suma pues justamente falta de políticas de prevención y en eso me sumo al análisis de Juan no hay políticas de prevención efectivas y hay una falta de coordinación que se ha visto en lo que tiene que ver con las políticas de reintegración es decir hay una compartimentalización de las instituciones que deberían acompañar a los adolescentes que han estado en conflicto con la ley penal para darle servicios de acompañamiento psicosocial guianza profesional integración educativa todo esto está compartimentado y dificulta que se articule la política pública en este sentido entonces estos son desafíos que yo me atrevería a decir estructurales que vienen de mucho antes a los que se han sumado ya los desafíos propios de nuestra coyuntura que son desempleo desvinculación de los sistemas educativos pero también los desafíos propios de los movimientos migratorios que son importantísimos tanto a nivel de Centroamérica como a nivel de América Latina con la crisis de venezolana entonces estos desafíos presentan o tensionan el sistema de justicia a nivel de los adolescentes que entran en conflicto con la ley y nos obliga a dar respuestas específicas por ejemplo protocolos de actuación para los actores judiciales en materia de adolescentes en condición de movilidad o otro caso es las minorías que se han visto afectadas tanto de afrodescendientes como de comunidades indígenas que entran en contacto con la ley entonces simplemente mencionar esto hacer este análisis ya un poquito más específico de la coyuntura que atravesamos con estos desafíos puntuales que tenemos que se suman pues a los desafíos mencionados por Juan y que yo llamaría endémicos o estructurales de larga duración que tenemos en nuestros sistemas y muchas gracias Juan Manuel efectivamente pues me viene a la mente los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos hacen precisamente este análisis regional sobre cómo se han agudizado pues la violencia pero también nos deja muy en claro que hay que aprender a mirar a los adolescentes de las dos formas desde las dos perspectivas porque en algún lado pueden ser ellos promotores de la violencia pueden estar en ese papel activo pero también son víctimas de otras formas de violencia que hay que considerar y que desde ahí habría que hacer un replanteamiento de las cosas recuerdo mucho con esto que decía Juan también parte del proyecto latinoamericano en el que nos incluimos ya hace algunos años era precisamente delimitar esta edad de responsabilidad penal que además el comité dice estamos viendo con datos en todo el mundo que la realidad es que los adolescentes la mayoría de ellos cometen los delitos a partir de los 14 15 años y invita a los países a que suban la edad con el dato en la mano sin embargo la percepción es que entre más pequeños son más peligrosos y la tendencia es a bajar la edad de responsabilidad ¿cómo ven ustedes qué acciones a nivel legislativo sería importante cómo ir afinando o cuáles son algunas buenas prácticas en los diferentes países que ustedes conocen de qué hacer para evitar que haya estas regresiones? Bueno yo creo que una de los de las principales en respuesta que se podría dar a esta problemática es que los temas de infancia y adolescencia y sobre todo lo que tiene que ver la política pública de infancia el diseño sea un tema de política de Estado porque lo que ha sucedido a nivel de la región es que se suceden gobiernos con distintas tendencias o posicionamientos en cuanto a los aspectos económicos algunos más tendientes a políticas sociales otros más de tendencia neoliberal lo cual es lo que tiene que ver con la inversión del Estado en determinadas áreas no le resulta prioritario y eso evidentemente afecta a todo lo que son las políticas sociales entonces digo si los gobiernos a nivel de cada país se pusieran de acuerdo en que estas cuestiones de infancia y adolescencia fueran un tema de Estado y que los recursos para atender esta problemática y para garantizar los derechos que están reconocidos en la convención fueran apoyados por todos los sectores políticos creo que esto sería un paso al fortalecimiento de los sistemas a la garantía de los derechos y aún avanza a sociedades más justas y realmente que lleven una vida más digna a sus habitantes en la medida que nosotros logremos vencer todos estos obstáculos para garantizar esos derechos desde el nacimiento y acompañar hasta el desarrollo en la etapa de la adolescencia digo evidentemente que estaremos generando aquellos ciudadanos que puedan apropiarse plenamente de su ciudadanía y evidentemente que estaremos apostando a sociedades mucho más democráticas más justas y más equitativas muchas gracias Juan si quizás solo para brevemente estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado por Juan efectivamente que las políticas de juventud sean una prioridad y una política de estado con una durabilidad mayor al vaivén político de nuestra región y de nuestros políticos pues es clave para Tierra de Hombres un poquito ha sido clave una acción a dos niveles para justamente garantizar que el enfoque que se da o la respuesta que se da a la problemática de el contacto con la ley penal de los adolescentes sea continua ha sido por un lado mantener presencia y una actividad a nivel de la sociedad civil de los países donde estamos por ejemplo nosotros Tierra de Hombres en Ecuador participa en espacios de reflexión de la sociedad civil que tratan de mantener no diré a raya pero tratan de mantener o de estar alerta a cualquier cambio que pueda ser atentatorio que puede ir en contra de los estándares internacionales en este tema y eso ha permitido justamente que se contraresten ciertas tentativas de respuestas punitivas o de cambios normativos punitivos que se da en el país en este país en este caso en Ecuador otra de esas posibilidades fue justamente hacer amicus curiae en espacios jurisdiccionales como cortes constitucionales que nos ha permitido que se emitan sentencias que obligan a algunos estados a formar a los jueces de justicia juvenil a generar espacios de reflexión interinstitucional para abordar que van más allá de la tendencia política o del mandato político de las personas elegidas esto ha sido clave otra acción más allá de la actividad a nivel de sociedad civil y de la actividad jurisdiccional si se lo puede decir es la formación a los operadores de justicia y los actores del sistema de justicia juvenil ya que muchas veces el desconocimiento de los principios internacionales y de los estándares internacionales adoptados y validados por los países de nuestro continente hace que normativas que van en contra de principios internacionales se aprueben y se apliquen entonces si es que se hace un trabajo de formación en estándares internacionales por ejemplo en el caso de Ecuador los tratados internacionales están constitucionalmente reconocidos sobre la constitución en los otros ordenamientos constitucionales de los distintos países no sea automático este reconocimiento pero hay un reconocimiento de estos principios que puede llevar que los propios operadores de justicia puedan contrarrestar estas tentaciones punitivistas que se dan a niveles ya normativos más bajos que las convenciones internacionales entonces son creo pistas de acción claras y factibles para actores como nosotros para justamente contrarrestar esto muy importante lo que nos comentas porque bueno pues yo he tenido la oportunidad de transitar de la sociedad civil ahora al servicio público y entonces puedo entender un poco como las dos dinámicas pero definitivamente se ha avanzado y se han construido todos estos puentes de diálogo de comunicación y de aportes pero en muchos lugares todavía es un poco el celo el resquemor de integrar la opinión de la sociedad civil por ejemplo nosotros en los sistemas de protección integral tanto nacional como los estatales las leyes marcan que exista participación y representación de la sociedad civil con derecho a voz y a voto y vemos en algunos lugares que a veces nada más se les invita pero no se les no se les da el derecho a decidir nada más que oigan que opinan pero entonces hemos visto un avance en eso pero también en algunos lugares y lo hemos estado viendo también aquí en el foro los aportes de la sociedad civil son muy importantes tienen que ser tomados en cuenta y ahora ya nuestra legislación ya tienen inclusive un reconocimiento pero bueno pues todavía hay que seguir construyendo estos puentes quisiera también preguntarles en razón de que parte bueno de hecho dos organizaciones de la sociedad civil son convocantes a este foro y nosotros como como actor del servicio público a nivel nacional pero quería preguntarles un poco eso cómo ven ustedes la experiencia de los sistemas de protección de derechos que también en la región han sido novedosos y que muchas veces no se acaba de entender cuál debe ser el funcionamiento y por qué están en vinculación con los sistemas de justicia aquí hemos llegado al caso inclusive que nos dicen que el tema de justicia de adolescentes se los dejemos a quien maneja la justicia de adultos sabiendo pues que es un caso de error pero bueno sabemos que hay esas resistencias es normal pero necesitamos seguir atendiendo y apoyando reforzando los sistemas de protección de niños y adolescentes para también entrar en comunicación con los sistemas de justicia especializados con respecto a eso hace poco habíamos invitado a Mari Belof a un conversatorio en Uruguay sobre justamente para hablar de esta última ley que se aprobó que es una ley de tendencia regresiva y que realmente trae bastante perjuicio la situación de los adolescentes que transitan por el sistema penal y ella nos hacía una reflexión la cual es muy compartible en el sentido de que antes de la convención el sistema de protección especial abarcaba estas situaciones y por lo tanto siempre había herramientas para dentro de la doctrina de la situación irregular para apoyar estas situaciones una vez que la convención establece que se debe diferenciar y hay un proceso un sistema penal adolescente especializado y por lo tanto ya eso se separa del sistema de protección y ahí los sistemas no dialogan el sistema de justicia penal juvenil no dialoga con el sistema de protección y en realidad digo eso es un gran problema que no se ha podido revertir y realmente digo ahí justamente donde está uno de los nudos porque evidentemente que cuando el adolescente ingresa al sistema penal juvenil viene con muchas vulneraciones las cuales no fueron atendidas y eso pasa por el sistema de protección integral pasan por la protección especial que no corresponde al sistema penal juvenil entonces evidentemente que allí el disburso que hay entre estos dos sistemas que no se han podido integrar digo que deben trabajar en forma articulada es una de las explicaciones por lo cual el adolescente ingresa al sistema penal y el sistema penal no tiene todas esas herramientas el sistema penal juvenil para poder revertir esa vulneración y además bueno la falta de presupuesto de asignación de los estados para estos planes y programas que puedan realmente brindar las herramientas para que cuando terminen con la sanción estén habilitados para una reinserción social adecuada evidentemente que el sistema penal juvenil no está aportando soluciones y ya está más que demostrado hay muchos estudios que dan cuenta de que la reincidencia de los que ingresan al sistema a la privación de la libertad en los sistemas penales juveniles es más de un 75% en cambio en las medidas socioeducativas no privativas de la libertad los porcentajes son inversamente proporcionales esas herramientas realmente porque allí y también participa mucho sociedad civil por ejemplo es el caso de Uruguay allí los trabajos realmente son trabajos que trabajan también con la comunidad trabajan con la familia y que realmente es a lo que se debe apuntar de que cuando se transita por el sistema penal juvenil no basta solamente intervenir con el adolescente sino que también hay que intervenir con la familia para ver cuáles son las vulneraciones para apoyar a esas familias para que puedan cuando el adolescente regresa al seno familiar pueda tener un apoyo un sustento que sean los términos aceptables y justamente Francisco está en mudo su micrófono disculpe adelante por favor si no justamente este tema de la necesidad de integrar los sistemas de protección y de los sistemas de justicia fue uno de los temas de uno de los precongresos que se organizó hace dos años ya en preparación al congreso mundial de 2021 quizás tenemos la ocasión de hablar más adelante pero solo quería acotar una reflexión de un juez constitucional de Ecuador que dice que cada adolescente que entra en conflicto con la ley es el síntoma de una serie de fracasos de las políticas de protección social desde la familia desde la escuela desde una serie de instituciones que han fracasado de políticas públicas que han fracasado que han llevado a este contacto con la ley entonces esto es clave porque justamente un abordaje desde un abordaje de derechos y un abordaje restaurativo de la justicia juvenil permite no solamente digamos a cierto punto encarar la violación a la ley pero también permite abordar todos estos puntos de vulneraciones previas a los derechos humanos y a los derechos básicos de los adolescentes tanto víctimas como responsables por lo que es clave que el sistema de protección esté en vínculo estrecho con el sistema de justicia es clave y esta distinción que se hace justamente es parte del problema que se tiene para consolidar estos sistemas ya integrales de abordaje de la problemática del contacto con la ley penal de adolescentes si me parece importante lo que está señalando porque además pues si ha sido un esfuerzo aquí en México queremos empezar a compartir y agradecer y reconocer que se han estado tejiendo estos puentes y yo creo que la palabra clave como decía Juan Fumeiro es este diálogo entre autoridades desde hace ya un par de años estamos generando este proceso de que el CIPINA y las secretarías ejecutivas de los sistemas de protección en los estados están entrando en contacto con los diferentes actores del sistema de justicia y hemos podido ir avanzando también en la formación de algunas redes de operadores especializados a través de organizaciones que ya estaban o que se han ido agregando con motivo de esto por ejemplo la misma AMEOJA que convoca hoy que concentra una buena cantidad de jueces especializados y hemos podido hacer diálogos por ejemplo con los procuradores de protección integral también está la red de fiscales especializados que hemos tenido en las últimas semanas diferentes actividades de formación hablado sobre estos temas de la justicia restaurativa de cómo implementar programas de prevención desde la fiscalía para evitar la judicialización que lo tiene por ahí una entidad y que sería bueno que lo conozca otra etcétera hemos tenido también un seminario de buenas prácticas con todas las autoridades aquí le llamamos autoridades administrativas que ejecutan tanto las medidas cautelares como las medidas de sanción sean en libertad o sean en privación de la libertad y entonces traer a la sociedad civil para que presente sus modelos reconocer y reforzar los programas que tienen en los diferentes estados de nuestra república y de esa manera ir construyendo pues cada vez más un sistema que nos permita precisamente el diálogo entre el sistema de protección integral y los sistemas de justicia sin embargo va avanzando en algunos lados no queda tan claro pero para mí era importante también este diálogo con ustedes para que las personas que nos escuchan que básicamente son los operadores del sistema de justicia en las diferentes instituciones vean como son procesos que también se están dando en diferentes países y aquí en la región latinoamericana pues porque hemos ido creciendo más o menos de la mano con estos cambios legislativos y en el tema precisamente antes de pasar al tema del foro una a lo mejor nos vamos ya un poco directo al foro pero quería abordar como el tema de la tendencia hacia la justicia restaurativa las medidas socioeducativas que se deben de plantear antes que otras medidas de tipo represivo o de privación de la libertad pero si hacemos una respuesta un poquito al respecto de esto y luego entramos de lleno Juan Manuela que nos platiques cómo está la organización del congreso mundial Juan quieres decirnos algo sobre el tema de la justicia restaurativa y las medidas socioeducativas en la región si con gusto evidentemente que con el escenario que se estaba planteando los estados y la tendencia regresiva está determinando de que la privación de la libertad no es el último recurso y que evidentemente se está apostando a la privación de la libertad y no a programas de medidas socioeducativas no privativas y lamentablemente si bien hay hay experiencias que realmente que son nos dan cuenta de muy buenas prácticas a nivel de la región hace poco estuve en un séptimo congreso sobre justicia restaurativa que organizaron desde Bolivia donde allí en algunos centros de privación de la libertad incluso de centros de la libertad se aplicaba la herramienta de la justicia restaurativa con muy buenos resultados para integrar a la víctima y también a la comunidad en ese proceso de brindarle al adolescente las herramientas para permitir un egreso adecuado evidentemente que también es importante hacer referencia a que la última observación del comité en materia de justicia penal con la 24 también recomienda y exhorta a los estados la aplicación de la justicia restaurativa que la justicia restaurativa lo que tiene a diferencia de la justicia tradicional es que como forma de componer de recomponer el conflicto social integra a todas las partes involucradas integra a la comunidad integra a la víctima integra al ofensor y allí da las posibilidades de que puedan encontrarse el ofensor y la víctima la víctima entender por qué el adolescente llegó a esa situación y a su vez el adolescente entender cuál fue el daño que le causó a su víctima y de esa forma bueno a través del diálogo y de las herramientas adecuadas lograr la composición del conflicto y que saquen un buen aprendizaje de esa situación cuando el adolescente pasa por el sistema penal evidentemente que no tiene contacto con la víctima la víctima se va con esa sensación de frustración porque realmente y que son situaciones normales de que le genera inseguridad y problemas para incluso para poder movilizarse dentro del medio porque evidentemente que estas situaciones generan ese efecto psicológico en la víctima y estas herramientas tratan de componer esas situaciones y evidentemente que así la comunidad también debe estar presente y el Estado para que para que estos procesos transiten en la forma adecuada y que no lo que tiene que ver la reparación se apunta a la reparación porque la justicia no puede tener como lo explicaba también Juan Manuel la tendencia esa concesión retributiva de que si hiciste un daño tenés que pagar con sufrimiento digo eso ya es una idea perimida en el sistema penal lamentablemente aún existen esos embates que son regresivos y que vienen no se han adaptado a los tiempos modernos y la justicia la justicia no puede tener un carácter retributivo no puede tener un carácter aflictivo sino que debe tender a reparar el daño causado y a integrar a la sociedad tanto a la víctima como al ofensor y a la comunidad en esa problemática para solucionar esos conflictos claro una herramienta muy útil por demás y bueno pues también toca entonces seguir impulsando pues todos estos estos recursos para demostrar que efectivamente la justicia de adolescentes tiene efectividad ¿quieres hacer algún comentario Juan Manuel? no únicamente sumarme para los comentarios de Juan y quizás agregar en la convención y en los estándares internacionales pues la la justicia juvenil no debe tener un enfoque punitivo sino justamente socioeducativo y la justicia restaurativa justamente permite romper este paradigma punitivo y enfocarse en la responsabilización y en la reintegración del responsable y no sólo del responsable sino permite restablecer el vínculo roto con la víctima con la comunidad entonces la justicia restaurativa permite o da pautas más que permite da pautas para justamente pasar de este paradigma punitivo de la justicia a una justicia juvenil que justamente cumpla con esta finalidad socioeducativa y una acotación quizás que da para conversar mucho también es que la justicia restaurativa si bien se deben privilegiar las medidas no privativas de libertad para los adolescentes y la privación debe ser una medida de última ratio de última instancia en medidas privativas también se puede aplicar principios restaurativos y esto es fundamental porque muchas veces dentro de los sistemas de privación de libertad o de atención especializada para adolescentes se olvida que también hay oportunidades enormes de aplicar estos principios de reintegración de resignificación de los actos de contacto con la víctima dentro de los sistemas entonces esto es clave para también tener esta dimensión no solo en medidas no privativas sino en medidas privativas el enfoque restaurativo puede hacer una diferencia y de hecho hace una diferencia en la comunicación de la justicia juvenil si tienes tienes razón acabamos de ver también en el último panel de este día un ejercicio de trabajo comunitario en donde los propios jóvenes dialogan con la misma policía con aquellos que están en la etapa de detención como hay inclusive todos estos principios nos decía no solamente al momento de la detención sino todavía antes en el barrio en la vida cotidiana empezar a entrar en diálogo con la policía los jóvenes y ver de qué manera se puede evitar el conflicto y las detenciones pero aún en cada una de las etapas del procedimiento lo hemos visto también como decía en las experiencias de las fiscalías especializadas usar todos estos recursos en la medida de lo posible no judicializar pero aún judicializado los casos pues se puede implementar estas herramientas en medidas de libertad en tratamiento en medidas de internamiento etcétera pues sí sin duda es un gran recurso falta mucho acá nuestra ley también ha dado un lugar especial aquí le llamamos a los métodos alternos para la solución de conflictos y que también todas estas autoridades que muchas veces lo hacen o desde el poder judicial o desde las sedes ministeriales pues puedan ejercer estos recursos de una manera también especializada con la población adolescente pues se nos acaba el tiempo y la idea también es escuchar la preparación de este congreso mundial de justicia para niñas niños y adolescentes que nos da mucha pena porque estábamos este atentísimos la propuesta era que México fuera la sede ya está conectado aquí el magistrado Santiago Altamirano que había convencido a sus autoridades este para que la sede fuera en Mérida Yucatán una ciudad preciosa pero pues diversas situaciones hicieron que el congreso entre ellas la pandemia ya no se pudiera dar hola Santiago de nuevo que ya estás como por acá entonces vamos a escuchar en qué va el tema de la organización y la participación del congreso además Juan Manuel que nos puedas dar también la información para que las trescientas sesenta o casi quinientas personas en las otras sedes de Facebook entiendan y si quieren participar en el congreso mundial pues también se puedan ir inscribiendo entonces Juan Manuel te dejo la palabra Muchísimas gracias Francisco voy a tratar de ser lo más breve posible para el respeto del tiempo entiendo que tenemos hasta la una y media entonces únicamente comentarles pues que la iniciativa global de justicia con los niños que es un grupo de organizaciones internacionales compuesta por Tierra de Hombres Lausanne por la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y de Familia por Penal Reform International y por el Instituto Internacional de Derechos de la Infancia desde el 2009 ha organizado una serie de congresos mundiales de justicia con la niñez que se han realizado de forma periódica en Lima en Suiza en Ginebra en el 2015 y en París en el 2018 donde fue la última edición de este congreso y se está organizando pues el Congreso Mundial sobre Justicia con la Niñez que va a estar centrado en la garantía del acceso a la justicia para todos los niños niñas y adolescentes en sistemas de justicia infantil no discriminatorios e inclusivos esto abarcando no solamente en juventud en conflicto con la ley sino también en contacto con la ley esta iniciativa y este congreso mundial pues es la reunión más importante en materia de adolescentes y sistemas de justicia y de protección para adolescencia a nivel mundial el camino desde el 2018 hasta noviembre del 2021 que será en un mes ha sido un camino lleno de reuniones preparatorias se han hecho 13 reuniones preparatorias regionales tanto a nivel de América del Norte de Latinoamérica de Centroamérica en Europa en Asia en África pero también en países en reuniones nacionales en Líbano en Tailandia en fin tratando de colectar una serie de temas y de preocupaciones en torno a la no discriminación y los sistemas de protección y de justicia y este congreso pues tratará temas como el racismo sistémico la criminalización desproporcionada de la niñez y en particular de grupos étnicos y de minorías en los sistemas de justicia en todo el mundo que eso es un problema que también nos afecta a nosotros particularmente como subcontinente va a abordar también la discriminación por razón de género que es un tema que no pude mencionar en cuanto a los desafíos también de la región pero es un desafío clave el enfoque de género dentro de la justicia juvenil igualmente todos los problemas relativos a la migración y a los adolescentes y jóvenes en condición de movilidad las discriminaciones por discapacidad las discriminaciones por consumo de sustancias ilegales que también es otro de las problemáticas claves para la región y bueno esto entre otros desafíos van a ser abordados a lo largo de una semana desde lunes 15 de noviembre hasta el sábado 20 de noviembre en sesiones tanto plenarias como sesiones regionales que tendrán un formato virtual como Francisco esta reunión inicialmente iba a tener como sede Mérida estamos participando además de la de estas organizaciones que mencioné el anfitrión es la Corte Suprema de México y se han organizado como les decía entonces jornadas plenarias el lunes y el viernes 19 y también jornadas regionales para América Latina la jornada regional tendrá lugar el 16 de noviembre y esta se organizará por un lado con un panel regional donde participará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participará la CONGIP participará también el ILANUD y otros organismos internacionales para presentar temas de interés para la región como son el impacto del COVID y los efectos para los adolescentes en contacto con la ley el enfoque de género en los sistemas de justicia igualmente impactan en los adolescentes y el contacto con la ley penal y un tema que es clave que tiene una doble dimensión que es mecanismos para que se escuche la voz de manera efectiva en la voz de los adolescentes en los sistemas de justicia esto es una preocupación que se ha presentado en varios espacios en la región y que queremos pues dar eco en esta sesión plenaria en la tarde se han previsto talleres más temáticos que tendrán una lógica ya sea nacional por ejemplo el Poder Judicial de México va a presentar las reformas en materia de justicia juvenil que han venido implementando en los últimos años pero también se dará espacio a iniciativas regionales como iniciativas de formación que se están dando desde Tierra de Hombres por ejemplo desde la Universidad de Ginebra o políticas públicas nacionales como la medición del impacto de las políticas de integración toda esta información yo les voy a hacer llegar ahora a través del espacio de chat el link donde ustedes podrán registrarse y obtener pues toda la información relativa al Congreso Mundial igualmente la inscripción les abre espacio para participar en las otras jornadas regionales que tendrán lugar los días miércoles 17 jueves 18 y viernes 19 que estarán alrededor de Europa África América del Norte entre otros entonces esto a nivel digamos muy acotado no sé quizás Juan si quisiera agregar algo o cualquier duda pues estoy aquí para solventarla pero esperamos contar con su participación va a ser un espacio interesantísimo y para finalizar al final de este Congreso se establece pues una declaración que tiene como objetivo canalizar la cooperación pero también marcar las prioridades en cuanto al diseño de políticas públicas alrededor de en este caso la no discriminación y el contacto con los sistemas de justicia de adolescentes niños y niñas de todo el mundo Muchísimas gracias Juan Manuel pues muy breve y resumido este importante programa del Congreso Mundial y que bueno no sé si Juan quieras comentarnos algo o decirnos también un poco cuál va a ser ahora el papel de DNI en todo este concierto internacional que ha aportado tanto a la justicia juvenil en el mundo Bueno digo no en cuanto al Congreso la información de Juan Manuel ha sido muy muy completa así que y allí ya mandó la información también a los que por ahí veo que estaban solicitando esta información del Congreso así que muy bueno todo y bueno sí también compartirles que con respecto a la privación de la libertad DNI ha impulsado el estudio mundial sobre la privación de la libertad de niños y adolescentes que fue presentado fue iniciativa de DNI se presentó al comité de los derechos del niño que le pareció muy buena esa idea y después se transformó a través de una resolución de Naciones Unidas en un estudio mundial sobre la privación de la libertad allí nosotros estamos abocados a difundir los resultados de esta investigación que en principio fue llevado por Manfred Nova posteriormente lo lleva la actual relatora de violencia de Naciones Unidas y evidentemente que allí hay datos muy duros en cuanto a la privación de la libertad y justamente toda la deficiencia de los sistemas de protección social por lo tanto vamos a estar abocados también a difundir este informe y bueno hacer incidencia para revertir estas situaciones qué bueno Juan sí qué bueno que lo mencionas también es un es un documento muy importante que sigue ahondando en todos estos aportes sobre cómo evitar la privación y además que ahora tenemos también el dato científico y la evidencia del efecto negativo que genera la privación de la libertad y cómo esto se contrapone inclusive a todas estas teorías del desarrollo neurológico que en la medida que tengan los adolescentes más experiencias negativas en lugar de ayudar a que salgan adelante y que formen una vida libre de violencia inclusive puede reforzar más toda esta tendencia negativa y de esta manera pues mantendremos a lo largo de su vida un daño irreparable en perjuicio de ellos de sus familias y de la propia sociedad con gusto también te vamos a invitar pronto a que comentemos el documento será muy importante y pues bueno pues toda esta gama de temas y de cuestiones que se van a abordar la justicia juvenil en el mundo pues es un panorama muy amplio también lo entendemos se han seleccionado algunos temas muchos de ellos nos tocan como el tema de la no discriminación también tenemos en México un problema grande de migración nosotros tenemos toda esta vinculación con el triángulo norte en la región de centroamérica y bueno mismo México mucha población que transita en estas condiciones y que se ve perjudicado entonces seguramente habrá muchos aportes también justicia juvenil ya registró un taller porque hay una serie de talleres que se han podido registrar para organizar en algunos otros momentos del congreso mundial la participación más activa y yo me llamaba un poco la atención algo que Cedric el coordinador del congreso me insistía y decía hemos querido hacer también un espacio donde no solamente haya mucha exposición aquí dicen los muchachos mucho rollo verdad mucho bla bla sino aportes instrumentos protocolos lineamientos buenas prácticas en este afán de intercambio que nos bajemos un poquito del discurso y vayamos a las cosas que están dando buenos resultados también tratamos de hacerlo ya un poco con este espíritu que me insistió Cedric de hacerlo también aquí y estamos subiendo precisamente algunos materiales las autoridades que han estado están subiendo sus protocolos Juan Manuel un poquito una palabra sobre los talleres sobre esto y decirles que Justicia Juvenil registró un taller para que las personas que se vayan a inscribir también lo puedan hacer ahí y también el CIPINA registró otro taller para hablar de los aportes de todas estas cuestiones sobre todo en medidas socioeducativas nos puedes hablar un poquito más de los talleres Juan Manuel y muchísimas gracias Francisco efectivamente en la tarde del día martes 16 se van a organizar talleres o se ha abierto ese espacio para diferentes talleres que tienen como objetivo justamente presentar protocolos políticas innovadoras buenas prácticas en materia de no discriminación y contacto con los sistemas de justicia y la idea es que las instituciones o los socios o sociedad civil o organismos internacionales presenten iniciativas interesantes pero también necesidades de cooperación necesidades de coordinación en materia de relativos al tema del congreso se tiene por ejemplo entre los distintos talleres se tiene por ejemplo presentaciones de formaciones especializadas del instituto internacional de los derechos de la niñez presentaciones del certificado de estudios avanzados de justicia juvenil de la universidad de ginebra se tiene igualmente temas como protocolos de actuación para el abordaje de medios de comunicación a la problemática de la justicia juvenil el medición de impactos de políticas de reintegración en Colombia la presentación de hojas de ruta de comisiones interinstitucionales integrales para el abordaje de la problemática de justicia entonces estos talleres igualmente ustedes el momento que se registran pueden participar de estos talleres habrá dos dos rondas de talleres una a la una de la tarde del día martes 16 hora México y una a las 3 de la tarde hora México entonces la parrilla de programación se compartirá con las personas que se han inscrito en este congreso y podrán pues escoger a qué talleres participar hasta el momento tenemos alrededor de 13 talleres registrados entonces les invito pues a registrarse en esta página que he compartido y también he dejado mi correo electrónico para que cualquier duda que tengan pues me la hagan llegar muchísimas gracias Juan Manuel Sandoval de Tierra de Hombres y a Juan Fumeiro de DNI Uruguay y vicepresidente de DNI regional por este esta charla este diálogo sobre las tendencias de la justicia juvenil de adolescentes en el mundo y en la región y la invitación para seguir conectados al congreso nacional los invitamos si todavía tienen tiempo vamos a hacer el cierre de nuestro foro ya está aquí el magistrado Santiago Altamirano que también ya lo conocen importante promotor y una persona con mucho interés en la justicia de adolescentes Santiago pues así quedó el congreso ¿cómo ves? yo creo que derivado de la oportunidad que tuve en la última edición en París resulta trascendental el que pueda aún con las formas que estamos hoy determinando y ni siquiera dije buenas tardes me incitaste a hablar del tema y pues bueno me motivé en virtud de que el escenario se vuelve un escenario en donde las buenas prácticas ya no solamente a nivel nacional estamos hablando de un congreso en donde la participación de los distintos países en donde el tema de la convención ha sido un tema que ha traído como consecuencia las reformas pertinentes en algunos casos de muy variadas formas inclusive más allá de lo que conocemos en nuestro cuerpo normativo nacional en virtud de la disposición de los 12-16 en algunos casos a partir de los 14 y bueno la gran variedad de experticias que se traen a la mesa nos permite tener una visión más amplia de lo que aún podemos hacer en materia de justicia penal para adolescentes y claro por supuesto en tema más amplio que es el tema de los derechos de niños y niños adolescentes creo que esta oportunidad que hoy la tecnología nos va a permitir con esta nueva edición va a resultar muy pertinente para aprovecharla al máximo y obtener toda la experiencia que nos permita el foro traer a los temas nacionales a los temas locales no solamente de una manera nueva sino para fortalecer e enriquecer los que ya tengamos y por supuesto claro que sí para mejorar de una u otra manera nuestra actividad desde el ámbito público y por supuesto también para aquellos que participan desde el ámbito de la iniciativa privada como lo litigan los postulantes y todas aquellas personas que hacen alguna 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 acción que promuevan algún recurso que promuevan algún memorial que presentan alguna inconformidad y que el tener esta posibilidad de lo que representan si los derechos de las niñas niñas y adolescentes pues bueno nos da la gran posibilidad de cambiar este este modelo tradicional en el ámbito penal en donde aún no termina de quedar completamente comprendido que hemos salido de la situación de la doctrina irregular en donde inclusive aún en estos tiempos hay personas responsables de adolescentes ya sean los padres biológicos los que tengan la tutela o quien sea nada más responsable del adolescente continúa con la idea de que aquel joven aquel adolescente inclusive en algunos casos aquel niño que tenga así se dice subjetivamente hablando un mal comportamiento pueda ser depositado en instalaciones en donde en el pasado eso era posible y hoy pues bueno tenemos que nosotros continuar con este esfuerzo con este esfuerzo que desde distintos puntos cardinales de latinoamérica se lleven a cabo Juan tiene una gran actividad en sudamérica ha sido un promotor incansable incansable el tema de los derechos de niñas y niños y adolescentes por supuesto tú Francisco ya está Sofía aquí con nosotros y pues bueno todos los que hemos participado tanto con la oportunidad de ser ponentes como aquellos que hemos tenido también la oportunidad de estar escuchando el foro que aquí se presentó pues muy contento muy contento con los resultados seguramente fue de gran satisfacción he estado leyendo los comentarios en oportunidades que he tenido y pues se ha demostrado que estos espacios de oportunidad para hablar de la justicia para adolescentes y de los derechos de niñas y niños y adolescentes resulta siempre ser muy pertinentes así es Paco gracias Santiago y bueno Sofía sé que andas conduciendo así que con mucha precaución pero si nos diriges unas palabras para cerrar el foro tus opiniones vas a estar también presente en uno de los talleres entonces ¿qué nos dices? ¿qué nos dices para ir cerrando esta experiencia de estos tres días? Muchas gracias no voy 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 en camino pero no muchas gracias escuchamos un poco cortada a lo mejor este doctora apagando tu video hay la la posibilidad de que se escuche mejor no es que está está en traslado no está manejando ella pero si se está moviendo de un punto a otro es probablemente bueno bueno pues ahí se quedó silenciado es que Paco sí el momento no es otro más que ir cerrando y hacer este recuento de estos tres días que como decíamos hemos tocado diversos temas y queríamos también pues vincular esta última parte y este último momento pues en el concierto internacional porque sabemos que nos encontramos en el mismo espacio y yo decía al inicio que es un espacio en México precisamente para construir la comunidad de los que trabajan en la justicia de adolescentes que afortunadamente los marcos jurídicos pues nos van ampliando ahora con el sistema y nuestra ley de protección integral la ley general de derechos de niñas y adolescentes pues son muchas las autoridades que forman parte de esto ahora el tema yo creo y el desafío está en una buena comunicación en una coordinación porque ahora somos muchos actores pero que necesitamos crear precisamente estos mecanismos de trabajo y de colaboración en conjunto también hemos hecho a partir de nuestra reciente ley en el dos mil dieciséis un trabajo para que en cada entidad federativa existan estas comisiones de trabajo interinstitucional ahí están los magistrados los jueces los fiscales los defensores también las autoridades de ejecución de medidas y las de protección especial y de otras autoridades precisamente para que en lo local en lo territorial pues trabajemos coordinemos muchas de ellas se están sesionando de manera frecuente con muy buenos resultados otras están un poco detenidas pero seguimos animando a todos a que hagamos este esfuerzo por el trabajo de coordinación que es fundamental para alcanzar pues los logros y los objetivos que nos que nos desafía la justicia de adolescentes y en general los derechos de niñas niños y adolescentes Sofi te vemos por ahí no sé si si puedas ahora hablar perdón perdón si se fue un poquito algún día escuché a Emilio García Méndez decir algo que me gusta si sigue no te escuchamos sugerimos si puedes apagar tu video para que tengas mejor señal ¿me escucha Francisco? ahí está si se escucha Sofía perfecto entonces les comentaba que es particularmente importante este año porque casi todos los sistemas jurídicos especializados en la región están cumpliendo este año 15 años y recordaba yo alguna frase de Emilio García Méndez cuando decía que la cuestión penal juvenil constituía un elemento esencial en cualquier desarrollo democrático en la región en cualquier país por lo tanto creo que es importante que en este desarrollo democrático en la región cada uno decía también Emilio cada una de las instituciones hicieran o cumplieran la parte de responsabilidad que les corresponde respecto a los niños niñas y adolescentes y en base a ello nosotros entendamos que la cuestión penal juvenil es una cuestión de justicia y no es una cuestión de asistencia social yo quisiera agradecer a CIPINA la Asociación Mexicana de Especialistas y Operadores en Justicia de Adolescentes y a Justicia Juvenil Internacional porque cada año en estos foros se analizan los desafíos temas de interés en la materia pero sobre todo coadyuvan y eso a mí me gusta mucho a la especialización de cada una y cada uno de los operadores en el sistema muchas gracias también por incluirme yo cada año también espero con ansias estos foros ya que justamente cada quien como lo decía en su momento Emilio en sus diferentes esferas de competencia ayudan ayudamos a formar a capacitar y ocasiones en algunas ocasiones a certificar tanto a policías como a ministerios públicos a facilitadores de mecanismos alternos a jueces y jueces administrativas en materia de ejecución y personas defensoras desde un enfoque transversal desde un enfoque de protección de derechos humanos y bueno creo que con esto vamos colidando el sistema hacia estándares como garantistas minimalistas y especializados muchísimas gracias por invitarme y bueno pues felicidades a todas y a todos los organizadores muchísimas gracias Sofi pues Juan Juan Manuel si quisieran dar un último saludo para cerrar este foro se los agradecemos bueno si Francisco de mi parte agradecer a los organizadores del evento también digo y bueno una alegría poder compartir con Juan Manuel ha sido también a Santiago Altamirano quien lo lo he conocido y trabajamos hemos compartido algunos foros estamos todos alineados trabajando por los derechos de la niñez y la adolescencia y para hacer realidad los postulados en la convención así que bueno un aplauso para el éxito de estos de estos foros que evidentemente uno aprende y se va nutriendo del conocimiento de quienes comparten sus experiencias así que bueno muchas gracias a todos un abrazo grande y nos seguiremos viendo seguramente que sí gracias por mi parte igualmente me sumo a las felicitaciones a los organizadores de este evento a Cipina por invitar a Tierra de Hombres a Tierra de Luzán a participar en este espacio un gusto volver a verte Juan y compartir este espacio contigo al magistrado Santiago Altamirano mis cordiales saludos Francisco muchísimas gracias por la invitación y a todos los los y las participantes pues muchísimas gracias por su interés muchas gracias Santiago pues por favor clausura este evento me toca lo más pero nadie se quiere pero bueno decirles nada más a todos quienes tuvieron la posibilidad se dieron el espacio que estamos muy agradecidos el que nos brinden esta confianza el que nos den esta posibilidad el que nos permitan junto con ustedes pues dar este gran espacio para fortalecer el contenido de la convención de los derechos no saben la gran la gran satisfacción que uno siente cada vez que conociendo algún caso en particular podemos dar cumplimiento a eso que desde 1924 se conoció como la protección especial y que ha sido trasladada al menos en México como la protección integral no saben que tan satisfactorio resulta ser como un joven al cometer el error y decidir por el lado incorrecto vuelve finalmente después de nuestra intervención a tener esta oportunidad de vida y pues muchas gracias a todos Paco Juan Manuel Juan Fumeiro y a todos ustedes que nos acompañaron y siendo las 13 horas con 50 minutos 51 minutos pues queda formalmente clausurado este foro muchas gracias a todos y muy buenas tardes muchísimas gracias gracias a todo el equipo de apoyo que no aparecen pero que están ahí detrás Ema Lilia Rodrigo Xochitl este la plataforma de JJI el equipo de JJI y a todo el grupo de la AMEOJA y a los participantes buenas tardes nos seguimos viendo buenas tardes Francisco vamos a ver